Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es DTV Segunda Edición, con el gusto de presentarla a mis compañeros y todos los temas que han dejado ya esta semana y los que van a suceder la semana próxima, porque estamos, como me gusta decirlo a mí, en la cintura de la semana, ya pasando al fin de semana, pero ¿no les gustó la metáfora? Te veo. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia los pinos o hacia la cabeza? Hacia la cabeza. Después no me preguntes el sábado y el domingo qué parte del cuerpo sería, porque ya ahí me quedo sin, pero en las manos, yo supongo las extremidades. Bueno, ¿qué tal, Aman? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Te gusta la metáfora? Sí, miércoles, jueves, ponete. Ya estamos ahí promediando. Sí, para soltar la cabeza. Cada uno me parece que igual puede pensar para qué lado va, si para arriba o para abajo. O para arriba o para abajo. O para los costados. Exacto, totalmente. Sí, sí, sí. Informativamente, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia... Antes de que me reten, ¿no? Porque yo misma volanteo. Vamos hacia pleno de comisiones seguramente la semana próxima, con el tema impuesto a las ganancias, sin duda, y todo lo que también va alrededor, porque recordemos que el impuesto a las ganancias tiene que ver, por lo menos el proyecto que ya está en el Congreso, con los trabajadores y trabajadoras registrados. Estuve averiguando una cosa, si había discriminación, había algunos datos estadísticos que permitieran saber cuántas mujeres y cuántos varones cobran impuesto, tienen que pagar impuesto a las ganancias. ¡Qué bueno! No está esa información, pero lo que pudimos ir relevando con especialistas en economía, aquí también en la oficina del presupuesto del Congreso de la Nación preguntamos, si bien no está discriminada esa información, la mayoría son varones, porque la brecha salarial entre varones y mujeres, que es del 27%, hace que sean pocas las mujeres que cobren ahora más de 70.000 pesos, si son solteras o más de 90.000 si son casadas. Sí, me lo sospeché desde un principio. Me imaginé, pero quería corroborarlo. Para averiguar, no hay datos, ojalá pronto tengamos esa información o se la pidamos a Marco del PON cuando venga. Pero cómo no. Hola, María. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Melina? Bien, ¿vos? A parte del proyecto de ganancias que empieza a tratarse la semana que viene en un plenario de comisiones de presupuesto y de legislación del trabajo, el oficialismo, el Poder Ejecutivo está comprometido en enviar también un proyecto que beneficie a los monotributistas. Es muy posible que se empiece a tratar de manera paralela o que empiece con ganancias y después se suma el tema del monotributo. Son proyectos separados, pero que forman parte del mismo paquete económico que el oficialismo quiere empezar a tratar aquí en la Cámara de Diputados, con esta lógica de empezar a darle algún costado positivo al despegue de la economía después del año de la pandemia y el parate económico. Claro, sí. Ayer hablábamos que seguramente los dos proyectos puedan traccionar juntos. No sé si ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, como un espeto corrido de noticias parlamentarias. Entonces yo no me acuerdo qué día, pero decíamos esto, si hay una estrategia ahí puesta en que algunos proyectos salgan como con alternativas, por así decirlo, o trabajar en dos proyectos al mismo tiempo y que una política termine traccionando la otra. Claro, y como decía Amanda recién, si hay un costado discriminatorio de la ley de ganancias es que hay trabajadores que quedan afuera, los monotributistas, los autónomos, que también son trabajadores que tienen otro tipo de contrato de trabajo, si se quiere. ¿Tenemos porcentajes, como para empezar a entender a qué cantidad de población le estamos hablando? O sea, monotributistas, es decir, el 25% de los trabajadores registrados, que no me acuerdo en millones, ¿alguien se acuerda? En millones de trabajadores registrados, según los datos que compartió el presidente de la Cámara de Diputados cuando envió el proyecto. En el fundamento del proyecto hay un esquema de cuánto fue aumentando a lo largo del tiempo la cantidad de trabajadores registrados y quiénes pagan ganancias. ¿Y monotributistas? ¿Qué población será? Son mucho más que los que pagan ganancias. Ahora en el curso de programa te lo confirmo y también están los autónomos que son... Se me dio por jugar al preguntado. No, no, está bien, pero tendría que tener la respuesta. Los autónomos son 400.000, es una cantidad menor, pero las monotributistas son mucho más. Yo creo que específicamente son 3.5 millones, es muchísimo. Por eso el gobierno y el oficialismo no pueden dejar de lado el tema de monotributistas a la hora de avanzar con esta política de ponerle un poco más de plata en el bolsillo a la gente en la lógica de tratar de que la economía empiece a reactivarse. Recordemos que el proyecto de ganancias tiene un universo de beneficiados de 1.267.000 trabajadores registrados, más jubilados, más los jubilados que entran en la categoría de pagar ganancias. Que tienen los 8 haberes jubilatorios. Exactamente, y esto estamos hablando de un piso de a partir de los 150.000 pesos y desde esos 150.000 pesos hasta 175.000 que sea un pago gradual de modo tal que el que tiene un bruto de 151.000 pesos ya no se le descargue todo el impuesto a las ganancias. Sí, yo me quedé pensando también en las declaraciones que, perdón, que tuvo la conclusión de la reunión que tuvo Sergio Massa con los dirigentes sindicales. Ahí cuando habló Daer y antes también no me acuerdo quién, Acuña, los dos dijeron si hay algo que es universal a todos los trabajadores es cómo se les dispara el salario con las horas extras. Las horas extras están contabilizadas en prácticamente todas las actividades y eso hace que una gran mayoría de los trabajadores se vea en un brete o porque no puede negarse a trabajar más porque la actividad por ahí incluye esa valoración de horas extras. Y por otra parte esta cuestión tan ridícula de que a cuanto más trabajas menos sueldo cobras. Eso le pasa a un montón de gremios y bueno, ahí recordemos que Massa se comprometió a tratar ese tipo de modificaciones ante la CGT, que fue la última reunión que tuvieron, horas extras, viáticos, gastos por educación, deducción por concubino, gastos de salud, hay toda una serie de ítems. Guardería. Guardería, que los gremios reclamaron específicamente que se incluya en el proyecto oficialista. Ayer también decían, antes de ayer cuando se reunieron los referentes de la CGT con Sergio Massa, que por producto de la pandemia, como todavía hay muchos trabajadores licenciados, porque son mayores, son de grupo de riesgo o tienen una enfermedad preexistente. Hay muchos que asumieron más horas de trabajo, dobles jornadas, para cubrir la productividad también de las empresas. Hoy se ven afectados porque son más de 2 millones, son 2.300.000 los que hoy en 2020 pagan ganancias de estos 9.000.000 personas en relación de dependencia en el ámbito público y privado. Claro, es el 25,6%. Sí, y aparte que detrás de todas las leyes siempre hay mensajes por elevación y no puede ser que el mensaje por elevación general, cuando estamos hablando de reactivar la producción, que la Argentina se despierte, que empiecen a haber más puestos de trabajo, que el mensaje por elevación sea, no te conviene trabajar mucho porque perdés dinero. Es como muy contradictorio ese mensaje. ¿Qué me querés decir, María? Hay otro ítem que también pidieron los gremios, que hablando de la palabra productividad, es el bono por productividad, que muchos gremios tienen incluido en su paritaria, que cobran a fin de año, claro, como un premio, y que digamos que eso todavía está alcanzado por la ley de impuesto a las ganancias. No, claro, un premio no puede pagar un impuesto. Claro, ¿qué sentido tiene si después te van a descontar? Entonces, ese es otro ítem que reclamaron los gremios específicamente en la reunión con Más. Está del otro lado el diputado Frisa, al que queremos saludar, de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ¿cómo anda? ¿Está en la provincia actualmente, en la provincia de Córdoba? Estoy en mi ciudad, en Jesús María, que queda 50 kilómetros del norte de la capital, de Córdoba capital. Ah, bueno, qué lindo. ¿Y estuvo presente en la apertura de la legislativa, de la asamblea legislativa? Estuve presente de modo virtual, ¿no? Bueno, no, no, me preguntás, he estado concretamente en el recinto. ¿Qué impresión le dejó el discurso del presidente en la apertura de la asamblea? Y queda esa, diría como una doble lectura, ¿no? Tratando de saltar esta crítica permanente. Por un lado, me parece que plantea una agenda productiva que nos genera expectativa, ¿no? Sobre todo, en el caso nuestro, la provincia de Córdoba, imagínense que el tema del transporte sustentable, una provincia que el sector automotriz es muy fuerte y autopartes también, genera toda una expectativa del contenido de la ley, ¿no? Por otro lado, la quita de alguna carga impositiva a la agroindustria, que lo anunció como otra de las leyes que vamos a trabajar este año, nos genera la misma incertidumbre. Así que, bueno, desde ahí, algo positivo, algo muy positivo, que nos permite avizorar un año de gran trabajo. Y como decían ustedes recién, pensando en una Argentina que salga del asistencialismo y empecemos a trabajar en la producción. Pero, por otro lado, cuando se vuelve a poner el tema de la justicia en el medio, cuando hay ciertas agrediciones, me parece que son innecesarias, en el contexto de una apertura de sesiones, por lo menos, ¿no? En el contexto de un discurso que, como lo dan los gobernadores, los intendentes, es lo que les genera expectativa a la gente, ¿no? Saber por dónde va a ir o por dónde son los trazos gruesos de una tarea, en este caso presidencial. Y ahí me parece que nos queda, personalmente, el sin sabor de ver otra vez una pelea innecesaria y que profundice la diferencia. Bueno, de hecho, ahora mismo estaba haciendo, cerca creo que todos lo estábamos haciendo, yo te diría que más que explicaciones, era casi el discurso querellante de Cristina Fernández de Kirchner, dirigiéndose en la causa por dólar futuro, le tocaba a ella dar la palabra, por lo menos yo estuve viendo el último tramo, y bueno, hablaba de todo esto, que también quedó mencionado en el discurso de Alberto Fernández, a donde, bueno, se refieren a la justicia como una corporación que lo que hace es perseguir funcionarios políticos. Sí, me parece que se simplifica demasiado y se le pone la justicia en un lugar que no debería estar. Digo, a ver, todos estamos de acuerdo que hay necesariamente que hacer modificaciones en el sistema judicial, pero en las causas que le llegan a la gente. Digo, cuando algo se dilucida 10 años después, 15 años después, claramente se pierde el sentido de justicia. Digo, hay muchas cosas, hay juicios por jurado, podemos discutir un montón de cambios que creo que ahí podríamos ponernos de acuerdo. Ahora, si los cambios de justicia son solamente, yo lo pongo del otro lado, donde me incluyo, para la corporación política, y ahí es donde empezamos a notar que los caminos se bifurcan, empezamos a tener diferencias de fondo, me parece que no podemos nosotros poner como primer shengler esa discusión. Ahí me parece que no nos vamos a poner de acuerdo. Diputado, usted forma parte de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, el Presidente hizo referencia en su discurso a alguna dimensión de la agenda verde, planteó, también planteó la necesidad de avanzar sobre el cuidado del medio ambiente, los bosques nativos. ¿Cómo ve el saldo de este año particular que tuvieron de trabajo en la Cámara 2020, donde hubo varios proyectos que se impulsaron y fueron acompañados de manera general? Pero sobre todo que impacte esta discusión dentro de un discurso del Poder Ejecutivo, ¿no? Que sea una de las tramas, uno de los caminos, uno de los senderos que plantea el Gobierno Nacional como estratégico también a la hora de pensar la producción, por ejemplo, y el futuro de la Argentina. A mí me parece sumamente importante. Creo que fue un buen año el anterior en las leyes que hemos podido discutir. Hay otras que han quedado un poco relegadas, como el tema de humedales, pero que hubo un avance en la discusión. Creo que falta afinar algunas cosas para que eso tenga la posibilidad de tratarse. Nosotros lo hemos padecido el año pasado, lo que fueron con los incendios forestales, toda la pérdida de bosque nativo, y si bien teníamos alguna diferencia con la ley que impulsó, por ejemplo, Máximo Kirchner, en realidad hemos acompañado muchas otras y tenemos una expectativa muy grande con todo lo que tiene que ver la capacitación ambiental, que me parece que es lo que nos estaría faltando discutir más a fondo y poder implementar esa capacitación que sería fundamental, no para el futuro, digo, para el presente, porque lo dijimos aquella vez y en algún programa de CUTADO TV también yo le decía, los incendios que sufrimos en el invierno son las inundaciones que padecemos en el verano. La verdad que hemos tenido grandes inundaciones, crecidas muy importantes de los ríos, que no han tenido tal vez la peligrosidad de otros años, pero yo recordaba ayer seis años de catástrofe que hemos vivido en mi pueblo en el 2015 por la quema y por la velocidad que los cursos de agua toman a partir de eso. Así que para mí es un tema que debería estar permanentemente en la agenda y celebro que eso esté este año como iniciativa del Poder Ejecutivo. Diputado, buenas tardes. Mariano Espesate lo saluda. Ayer el interbloque de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que, bueno, obviamente decía que estaba en contra de la creación de la comisión bicameral para investigar jueces, por un lado, y por otro lado decían que en realidad si habría que crear una comisión, tendría que ser para investigar el escándalo del vacunatorio VIP. De la lectura de ese comunicado, que no nos llevaba firmas, pero porque se entendía que los 115 diputados de Juntos por el Cambio lo estaban avalando, se entendía un poco que piensan que el oficialismo planteó el tema de la justicia para sacar un poco de agenda el tema de las vacunas. ¿Usted sigue esa línea de razonamiento? La verdad que soy uno de los muchos que estamos cansados, que parece que siempre hay que estar debiando la atención cuando la Argentina necesita que prestemos atención a todo lo que pasa. Y que los distintos gobiernos, los anteriores, este, el que vendrá, seguramente tendrá errores y tendrá virtudes. Y nada es... Digo, seguimos, para hacerlo más simple, seguimos judicializando la política en vez de estar con la política tratando de concentrar los esfuerzos en resolver los problemas de la gente. Yo no lo firmé, no opiné cuando en el bloque se estaba discutiendo, porque la verdad, insisto, a mí me tiene cansado esto de discutir. Lo del vacunatorio es una vergüenza. Bueno, el gobierno lo tiene que resolver, toma una medida, nos puede gustar más, menos. Lo importante es que no siga sucediendo y que las vacunas vayan a donde tienen que ir. Y si hay un tema... Tampoco me gusta que se generen comisiones innecesariamente para estar discutiendo un tema en donde la división de poder es clara. Entonces, digo, está mal lo nuestro, pero también está mal esto que se está planteando. Y ojalá en algún momento entendamos que hay que dejar a cada uno de los poderes trabajar con decencia, con celeridad, pensando en los problemas de la gente... Perdón, diputado, en ese punto le consulto, porque no termino de entender los argumentos que harían innecesaria la constitución o la conformación de este ejercicio cruzado de control de justicia, porque según lo que se pudo conocer, se trataría de una instancia para revisar el funcionamiento. Ni siquiera tendría ahí por objeto emitir un dictamen sobre eso. Sí, está bien. Después se trata de explicar lo que se anuncia de una manera totalmente distinta y en un contexto distinto. No perdamos de vista que este anuncio de esta comisión se da en el marco de una acusación muy fuerte del presidente de la justicia, y de poner la justicia como en un banquillo de los acusados. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a sospechar que el objetivo final es amedrentar a los jueces y no estar viendo si los jueces funcionan de manera correcta o no. Por eso insisto que cuando los títulos son en un contexto de violencia verbal, no sé si ponerlo con palabras tan duras, pero sí en un contexto de una agresión hacia un poder del Estado y pierde, a lo mejor, el buen sentido que puede tener una comisión de este tipo. Diputada, hay varias encuestas que muestran justamente que la sociedad tiene una apreciación del sistema judicial que no funciona del todo bien. Y en la Cámara de Diputados, específicamente, hay más de 100 proyectos para modificar e incorporar dimensiones al Consejo de la Magistratura, por ejemplo, no solo ampliar sus miembros, sino también hay otros que plantean incorporar en los exámenes que se le hacen a los magistrados que quieren ocupar nuevos puestos, la perspectiva de género. Hay situaciones, de hecho, todavía en los últimos años de jueces todavía vinculados con la dictadura militar que están en funciones, fiscales también, o que han tenido acusaciones y están en proceso de investigación por abuso sexual. ¿Cómo el Congreso de la Nación puede trabajar para mejorar ese sistema que es una preocupación de la Cámara de Diputados, sin duda, porque hay una apreciación generalizada que, así como está, el sistema judicial no responde a las necesidades de la ciudadanía en general? Comparto esa apreciación. Digo, hay un montón de proyectos de ley que tienden a mejorar la justicia en la aplicación de la ley en lo que se refiere al ciudadano común, ¿no? Los delitos gravísimos. Hemos visto liberación de violadores, gente que tiene causas penales muy importantes y también no tienen libertad. Digo, ahí sí pongamos por ahí la lupa y generemos todos los instrumentos para que lleguen los mejores a ese lugar. Pero vuelvo a insistir, cuando se anuncia como se anunció, uno tiende a pensar que es para resolver otros problemas que tienen que ver más con la cuestión política que con la cuestión de la vida cotidiana. Yo estoy de acuerdo que el tema del juicio por curado me parece que hay que discutirlo, hay que aplicarlo en todos lados. De hecho, ustedes en Córdoba tienen una experiencia. Tenemos una experiencia y es buena. Sí. Y es buena. Hay que darle tiempo a los juicios y a los procesos judiciales mucho más cortos que lo que son hoy. Trabajemos en eso. Porque si no, digamos, vuelvo a insistir, sale un juicio en una causa de corrupción política como el caso de Lázaro Valls y reaccionamos queriendo controlar la justicia. Entonces, ahí es donde la gente sigue perdiendo esta credibilidad, no solamente en el sistema de justicia, sino también en el sistema político. ¿Y al revés? ¿Le parece que hay algún otro de los poderes que intenta controlar cómo trabaja el Congreso? No, yo no lo he notado. A ver, es normal que el Poder Ejecutivo, digo, todos los congresos, la legislatura y el Consejo Liberante, el 80% de las leyes se mueven en base a lo que el Ejecutivo demanda. Esto es habitual y no está mal, porque muchas veces las leyes tienen que acompañar la idea de un país que ha votado la mayoría de los ciudadanos. Pero en ese caso no veo que haya un control del que el Ejecutivo quiera controlar el legislativo, sino que impone su agenda o trata de imponer los temas que son los que le hacen falta. Yo no veo en ese sentido ningún injerencio. Y aunque le parezca naif la pregunta, y puede que lo sea, no importa, esa es una valoración que hará usted, ¿por qué entonces le parece que hay un especial interés por controlar uno de los poderes, en este caso el judicial? Bueno, creo que lo he dicho. A mí me da la sensación que es una cuestión de condicionar ciertas causas que están pendientes en la justicia. Sí, pero no piensa, digamos, contrafácticamente, que a veces la justicia tiene respuestas que son corporativistas. A ver, lo que pasa es que tenemos que aprender también es que cuando la justicia dictamina algo o creemos o no podemos convivir en este país, digo, si la justicia dictamina en mi contra es justicia tanto como si dictaminara, digo, en el sentido estricto de hacer justicia, como si dictaminara a favor. Entonces, digo, siempre vamos a tener esta cuestión de que no nos gusta si no es a favor mío lo que la justicia dice. Diputado. Mirá, yo he sido intendente de mi ciudad seis años, he sido concejal, he sido secretario de gobierno y si algo tenía que ser juzgado, jamás se me hubiera ocurrido, nunca me tocó, pero digo, jamás se me hubiera ocurrido ir a hablar con un juez para que de alguna manera encamine el tema a favor mío. Entonces, tal vez desde la ingenuidad, te lo digo del otro lado, me da la sensación por los tiempos, por el momento, por el ímpetu, en que se está tratando de condición. Diputado, hablando... Tratando de no hablar mal, yo trato de ser en esto cuidadoso, no estoy haciendo una acusación a un sector político, le puede tocar a cualquiera porque causa hay de los dos lados. Hablando de intereses políticos y económicos, la provincia de Córdoba está muy interesada en la sanción de la ley de biocompustibles, hubo un pronunciamiento del gobierno de la provincia, de las cámaras empresarias, de las distintas fuerzas políticas de Córdoba. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Ya que, bueno, el proyecto está aquí frenado en la Cámara de Diputados. Sí, yo he presentado también y hemos tratado desde Economías Regionales, de la cual soy vicepresidente, de tratar de moverlo al tema. Lamentablemente, no encontramos todavía los acuerdos necesarios para que esto tenga en diputado la sanción definitiva. Es importantísimo para Córdoba, es importantísimo. Me parece que... No entiendo por qué no compartir con las provincias petroleras que hay a donde se genera tal vez un poco la competencia no poder compartir un desarrollo del país. El tema de convertir algunos de los cultivos en combustible me parece que es importante para el desarrollo del país y vamos a ir insistiendo. Córdoba lo necesita urgente. Hay muchas empresas que estaban en esta industrialización de los granos y que están a punto de sellar si esto no se garantice en el corto plazo. Así de grave la cuestión. Así de grave. Imagínense que tuvieron un año con el precio del biocombustible sin actualizarse. La famosa tabla que está... Digamos que lo maneja el ejecutivo no se actualizó. Lograron... Se logró una actualización en el mes de diciembre o fin de noviembre si no me equivoco insuficiente pero importante digo como un primer paso y también hemos pedido a la generación de alguna mesa que discuta. Discuta igual que con la provincia de Tucumán por el tema de la caña de azúcar y demás que discuta el biotanol los biocombustibles porque insisto en esto también del ambiente y demás es un tema importante que tenemos que tener en ángel. Yo le quería preguntar una cosa más que tiene que ver con la discusión sobre el cuadro tarifario es algo que también planteó el presidente de la nación que ahí hay algo que hay que pensar de otra forma una parte le corresponde al ejecutivo pero sin duda algo le debe corresponder al legislativo para dar respuesta también a la disparidad que hay en la Argentina desde Córdoba muchas veces se ha planteado la diferencia que hay entre esa provincia justamente que son las provincias más grandes del país con el distrito del AMBA por ejemplo en términos del valor de las tarifas ¿cómo articular en un país tan desigual como la Argentina en una situación tan particular donde también hay muchos distritos que todavía no cuentan con buena calidad del servicio público para armonizar los precios con el valor real de lo que los trabajadores y trabajadoras en definitiva la gran mayoría de la sociedad puede pagar? Sí, es un tema sumamente importante les cuento soy trabajador de una cooperativa en la que brinda energía en toda la zona acá mi región así que soy un trabajador de Luz y Fuerza conozco bastante temas Saben muy bien el problema Sí, sí a ver la misma diferencia que tenemos con el AMBA con Capital la tiene Córdoba Capital con el interior de Córdoba pagan dos o tres veces más ni hablar cuando uno va a la zona rural en donde solo la existencia de las cooperativas le da la posibilidad a los usuarios de tener servicios sino las empresas provinciales tampoco tienen esa posibilidad hay dos cuestiones que es la inversión necesitamos mejorar lo que es el transporte de energía hay grandes pérdidas de energía entre la generación y el transporte ahí hay mucho dinero recuperar a través de la inversión eso sería con la creación de tubos maestros para cables maestros ¿cómo sería? líneas de alta tensión estaciones transformadoras cosa que los municipios puedan comprar en alta tensión que es un precio mucho más económico y hacer la conversión de esa energía para el usuario final a un precio mucho menor tiene muchas variables en el tema del cuadro tarifario sumado a esto de sectorizar por ingreso que no me parece descabellado como todos los subsidios que da la Argentina de ir más a la demanda puntual y no a la oferta en general entonces no es lo mismo una estación de bombe en un campo que produce que para climatizar una pileta en el country necesitamos trabajar en el detalle porque eso le va a dar también al cuadro tarifario mayor flexibilidad para aplicar la tarifa en los distintos lugares pero la verdad que hay una parte muy técnica en la discusión de la tarifa y hay una parte que tiene que ver con la pérdida que se genera en lo que es el transporte que para mí es el gran tema a discutir y también las diferencias en la generación y la posibilidad de autogeneración que también hay que tener inversión hay zonas que con la energía solar eólica podemos sustituir mucha de la energía eléctrica y abaratar los costos porque se podría generar en los lugares donde se consulta y ahora con todo el daño ambiental que por ejemplo en su provincia han provocado los incendios toda esta situación que usted decía o los incendios o las inundaciones a veces la naturaleza no da tregua y es por la incidencia del hombre en la gran mayoría de los casos ¿cuál es el cuadro de situación para empezar a tener una agenda verde como planteó el presidente? No, acá el cuadro de situación es ideal digo hay una concientización general de que esta discusión hay que darla siempre Córdoba ha tenido problemas en terminar de definir el tema de los bosques nativos ahí hay una discusión porque hay una diferencia muy grande entre el norte y el sur de la provincia el sur está prácticamente todo allazado de la plantación de especies nativas y en el norte hay una protección mucho mayor entonces se genera una una distribución de la riqueza bastante inequitativa bueno hay una pelea que daba el léxico gobernador de la Sot en su momento y que nunca terminamos en Córdoba de afinar esa discusión pero la situación da para discutirla y va a encontrar mucho apoyo en la ciudadanía de Córdoba cuando esto se discute bueno gracias diputado por este contacto con nosotros muy amable muchas gracias a ustedes hasta luego que ande muy bien gracias me sorprendió eso que la situación era ideal desde el punto de vista de plantear una agenda verde la verdad me llamó la atención sí también interesante lo que se plantea con respecto a la energía me acuerdo que creo que en el 2014 o 2013 se había discutido todo un proyecto de ley para reconvertir la energía en Argentina en un proceso de 10-15 años con mayor energía limpia digamos no sin la energía eléctrica sino sobre todo con energía eólica y energía solar renovables exacto voy a averiguar en qué quedó todo ese proceso porque había una inquietud ahí vi un senador en ese momento y luego murió que era el senador Guile que había trabajado fuertemente para modificar la estructura también porque hay mucha desigualdad hay sectores donde no hay luz directamente no hay agua potable y eso además el país es muy grande también eso también hay que tenerlo en cuenta entonces tomamos referencia de otros países de Europa por ejemplo que son mucho más pequeños y tienen otras realidades acá hay que llevar cañerías por toda la región por todo el país y no es fácil de resolver pero es sin duda una de las discusiones de este momento también interesante como los diputados van planteando las problemáticas de sus provincias habló claramente de la industria automotriz habló de la agenda verde habló de la necesidad de Córdoba de que se sancione la ley de biocombustibles es decir también los diputados más allá de las fuerzas políticas que integran tienen como una agenda de sus provincias por supuesto y es el valor también de que aquí nos cuenten cuál es el cuadro de situación también me parece que hay una postura tomada y esto ya sí es bien político respecto de los anuncios o la mirada que este gobierno tiene sobre el funcionamiento de la justicia que siempre siempre me da la sensación que si cada uno estuviese digamos despojado del lugar que termina ocupando en definitiva tendría uno es de nuevo es recontra naif lo que estoy diciendo ya lo sé pero me gusta volver siempre a ese punto porque en realidad es y cómo funciona la justicia cuando el pro o cambiemos fue gobierno que funcionó siempre bien y siempre persiguió a funcionarios acá nunca no hubo ese sentimiento en otro momento digo porque siempre miramos con un ojo tapado el funcionamiento de otros poderes eso por un lado y por el otro lado el diputado también habló de la judicialización de la política y eso tiene una doble vía la doble vía por ejemplo hoy lo que sucedió con la vicepresidenta Cristina Kirchner en los tribunales pero por el otro lado los legisladores de Juntos por el Cambio que van a hacer la denuncia entonces esa es la judicialización completa de la política la denuncia más los personajes denunciados que tengo una pregunta capaz que es una que tiene una respuesta técnica o por ahí es una respuesta práctica no lo sé porque Cristina Fernández de Kirchner digamos declaraba desde el Senado de la Nación ella pidió declarar en forma presencial y el tribunal no accedió con justificación de la pandemia lo que sí le concedió el tribunal es que fue transmitido su declaración en directo el tema es que con la pandemia hubo una acordada de la corte justamente para adaptar los tribunales a las audiencias era una audiencia de casación pública sí, sí las audiencias en general son públicas más en los delitos federales pero con la pandemia se pasó todo a la plataforma digital digamos pero la pregunta va más allá es ¿por qué desde el Senado? ¿por qué no desde la casa? ¿por qué no desde otro lugar que no sea el Senado? entiendo que fue una decisión personal porque es su lugar de trabajo y no es una curiosidad solamente por eso no hay ninguna no hay una mirada más profunda que la simple curiosidad yo no entiendo que es un lugar institucional como fue un alegato político la vicepresidenta digamos juega su ficha política desde el lado institucional pero bueno son miradas pero no hay ahí lo que quiero decir es que no hay ahí un requerimiento técnico que defina dónde tiene que declarar por la plataforma en cualquier juicio que se está desarrollando lo podría haber hecho desde su departamento desde su casa desde la oficina de su abogado desde un bar no importa porque vos estás conectado a través de la plataforma lo importante acá es que justamente ella planteó la posibilidad y porque hay juicios que se están llevando presencialmente muchos juicios de hecho está volviendo una cierta normalidad de juicios presenciales y en algunos casos muchas veces se plantean desde las defensas sobre todo o desde la fiscalía la posibilidad de estar presente fue interesante yo no sé qué mirada tiene usted yo sé que vos ahora nos vas a contar acerca de algo que también mencionó el presidente de la nación en el congreso que es su deseo de generar algún tipo de modificación en el consejo de la magistratura pero a mí me pareció interesante verdaderamente desde el punto de vista político escuchar atentamente esa defensa que estaba haciendo Cristina Fernández de Kirchner desde el senado porque como bien sabemos los tres ella hace una defensa y una construcción política tiene herramientas técnicas para defenderse sin embargo tiene a su abogado que también es muy buen abogado el doctor Berarly que también estaba conectado ahí pero bueno estas cosas que preguntamos nosotros a veces desde la ingenuidad pero a veces desde la construcción del discurso simbólico bueno también habla de todo esto que se está cuestionando desde el congreso bueno y por qué nosotros ahora los diputados tenemos que armar una comisión cuando existen otras instancias para controlar la justicia hay que como que tomar en cuenta yo creo a todas las fichitas del tablero de Gambito de Dama porque todas tienen su peso específico y es interesante de verla en ese contexto después lo vamos a analizar bien en placas que es el proyecto para crear la comisión de jueces de investigación de jueces pero uno de los aspectos que tiene ese proyecto es la digamos las audiencias públicas las audiencias públicas que ya pasan en el senado y bueno se instituirían en forma de comisión bicameral esto es exponer públicamente lo que el poder político este es el congreso nacional cree que son las deficiencias del poder judicial que no es ni más ni menos que lo que hizo Cristina hoy transparentar digamos ante un tribunal es decir la audiencia pública poner arriba de la mesa lo que creen que está mal del funcionamiento de la justicia si está conectada la diputada Moisés Carolina Moisés del otro lado como le va diputada como está ¿cómo les va? buen día buenas tardes a todos bien muchas gracias por atendernos bueno arrancamos por esto que estamos conversando solo para conocer su valoración o su opinión nos imaginamos que como gran parte del cuadro político de frente de todos estaban siguiendo de cerca la declaración de Cristina Fernández de Kirchner en la causa dólar futuro ¿la estaba viendo? sí en vivo sí con sinceridad creo que fue una catarata de verdades que necesitamos escuchar los argentinos y argentinas respecto a la realidad de cómo funciona el poder judicial en nuestro país no solamente ante una figura pública como Cristina sino que esto lamentablemente también se replica en todos los estamentos del poder judicial y en la falta de calidad de la justicia para todas y todos los ciudadanos ciudadanos y ciudadanas argentinas hay una falencia no solamente en la forma en la metodología en la falta del cumplimiento de la ley en la falta de control con el con el justificativo de la independencia del poder judicial nadie puede controlar al poder judicial y esto lleva años funcionando de esta manera y esa falta del control ante uno de los poderes más importante del Estado más la decisión vitalicia de su permanencia en los cargos ha generado una estructura totalmente cerrada y en gran parte turbia no toda la justicia es igual pero si ya hay un componente sistémico que ha permanecido en el tiempo y que ha concentrado cada vez más poder en muy pocos jueces con una falta de transparencia total y obviamente en los últimos años la utilización ya manifiesta de ese poder en función del escenario político afectando los intereses de la democracia ¿Siempre fue así según su punto de vista el funcionamiento de la justicia o esta actitud más viciada vislumbrada en el último tiempo? Por supuesto que en los últimos años ha empeorado en todo sentido creo que el diseño de nuestra constitución ha marcado el deber ser pero indudablemente en el ejercicio de la democracia sobre todo desde el golpe de estado del 76 en adelante se ha vislumbrado como se ha ido modificando el rol de algunas instituciones y en esto el poder legislativo y el poder ejecutivo tienen un control directo de las ciudadanas y de los ciudadanos de este país en cambio el poder judicial no tiene ningún mecanismo de control efectivo y aquellos que están dispuestos no tienen digamos eficiencia a la hora de controlar un poder que se ha concentrado tanto y que lo que sí marca una diferencia en estos últimos 10 años te diría es que ese poder o parte gran parte de ese poder responde a otros poderes fácticos de la sociedad argentina estamos hablando de algunos sectores del poder económico que además están vinculados al poder de los medios de comunicación masivos y a la utilización del poder judicial en función de sus propios intereses generando persecuciones políticas que modifican el escenario desde la opinión pública hasta el escenario de quienes son y cómo deben ser juzgados no solamente armando causas en algunos casos sobre determinadas figuras públicas que le molestan a esos factores de poder sino también haciendo caso omiso ocultando o guardando causas de aquellas personas o aquellas personalidades o empresas o empresarios que son afines a esos factores de poder que hoy manipulan a la justicia ¿A quién por ejemplo le armaron causas diputada? ¿Cómo? ¿A quién por ejemplo le armaron causas? Bueno claramente la causa que hoy está en debate que es la de dólar futuro es una causa armada a todas vistas y además de ser una causa armada creo que hay una frase que dijo Kitsi que es clarísima no están juzgando por un muerto que no murió o sea y montaron toda la causa y después apareció o sea la persona como si estaríamos trasladando a un caso penal digamos de un asesinato o sea se está juzgando Kitsi es Kitsi no está hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires y de repente apareció la persona con vida y está viva y sin embargo el juicio sigue solamente provocando desgaste y buscando en su cierre una imagen que creo que ya está por demás legitimada ¿no? legitimada en términos de la conducción de nuestra vicepresidenta y del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires ¿no? diputada en ese sentido no es una causa mala sino que por esta causa que se está juzgando a ellos no solo se beneficiaron dirigentes del macrismo y amigos del poder sino que después esta misma metodología ha sido utilizada por el presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri entonces sinceramente no tiene esta causa en particular es un claro ejemplo de una causa armada montada publicitada y agendada para que tenga efectos en la opinión pública combinados con la agenda electoral en su momento Le quería preguntar diputada cómo está Amanda Alma en esta descripción que estaba haciendo sobre la justicia cómo cree que va a seguir o se va a poder desarrollar la querella criminal que planteó el presidente sobre el endeudamiento externo si este es el proceso judicial si este panorama es el de la justicia va a llegar a buen puerto no va a llegar a buen puerto se va a insistir pero se va a rechazar cómo se lo imagina principalmente ese recorrido Mira no lo sé vamos a esperar que como dijo el presidente si el poder judicial no fue capaz de darse cuenta que todo tiene un límite y que este proceso y esta etapa en la cual tuvieron el poder absoluto y pudieron hacer lo que quisieron se había terminado porque la democracia no resiste ese nivel de omnipotencia por parte de uno de los tres poderes del Estado creo que debemos actuar nosotros como diputados nacionales como senadores como poder legislativo que constitucionalmente tenemos las facultades de controlar y bueno como vemos que se han agotado las instituciones de supuesto control porque no han funcionado habrá que redefinir y redelinear digamos ese ese sistema de control yo en mi caso particular creo que hasta la hasta la sociedad tiene que ejercer algún nivel de control popular no te digo de elección directa de los jueces porque no sería el sistema pero si buscar algún sistema mixto por lo menos de concursos públicos pero además no vitalicios digamos no estar vitalicio en el cargo permite todo este tipo de distorsiones cuando en realidad se buscó justificar esa digamos esa permanencia en el cargo para garantizar la independencia de los jueces y en realidad lo único que hemos garantizado es la omnipotencia de los jueces porque nadie los puede controlar entonces en función de esta querella que vos me planteas con respecto a la causa por el endeudamiento no bueno creo que tiene que haber un tribunal no puede ser un juez únicamente el que represente los intereses de todos los argentinos entonces hay causas que también deben modificarse la reforma judicial digamos así como hay causas de esa humanidad que tienen su particularidad en los plazos en la metodología y en la forma de juzgarte pues me parece que hay causas que afectan los intereses de toda la sociedad que también debe buscarse un modelo de aplicación de justicia que garantice la representación de los intereses de toda esa sociedad y no dejar en manos de muy poquitas personas o hasta de un juez o de un fiscal la definición de esto de más hasta excede te diría las posibilidades de la corte que puedan representar a los intereses de todo el país cuando estamos viendo que hoy la corte representa los intereses de los factores económicos de la Argentina Diputado ¿por qué deberíamos pensar que va a suceder algo distinto con estas iniciativas que propuso o que sugirió el presidente Alberto Fernández en el discurso de la asamblea legislativa que son iniciativas de fondo proyectos de fondo cuestionamientos de fondo de poder judicial cuando una ley que es mucho más simple como la reforma de la justicia federal está frenada aquí en la Cámara de Diputados Yo lamento la actitud y lo he compartido con usted en más de una oportunidad del bloque de Juntos por el Cambio de presentar un chantaje permanente sobre la base de los protocolos virtuales porque la primera respuesta que te digo es que si no se ha tratado es porque la manipulación que hace de su lugar en labor parlamentaria Juntos por el Cambio es la que lamentablemente condiciona los temas que podamos tratar obviamente ahora avanzando digamos ya en el periodo ordinario de sesiones espero que esto se modifique porque no tiene ningún pero ningún tipo de sustento la posición esta de que no se pueda trabajar virtualmente presencialmente de manera mixta y con una forma mucho más mucho más libre a la hora de de la tarea parlamentaria de la Cámara Diputada de la Nación como por ejemplo si pasa en el Senado o sea la verdad es que me parece absolutamente ridícula e irrisible la posición en ese sentido y además porque creo que a ver la gente eligió a Alberto y a Cristina por una plataforma de gobierno que se hizo pública y la cual lo único que nosotros estamos buscando es llevarla a la práctica con la legitimidad que nos dio el pueblo argentino de gobernar según esa plataforma de gobierno entonces si están dispuestos a que nosotros cumplamos con la palabra empeñada para modificar el régimen de ganancias y pues tienen que estar dispuestos a la oposición a debatir por supuesto a hacer sus aportes pero no a bloquear el tratamiento de la reforma judicial en todas las herramientas que necesitemos desarrollar para aplicarla para diseñarla en realidad y votarla algunos diputados de la oposición dicen que es innecesario generar otro ente de control de la justicia porque ya existen dos usted acaba de decir que la justicia es incontrolable que es un poder que digamos por distintas razones que explicó económicas de poder etcétera etcétera no permite nunca que alguien se inmiscuya y pueda hacer el ejercicio precisamente de revisar su desempeño también es cierto que si uno hiciese una encuesta a grosso modo de la ciudadanía de pie creo que a muchos les queda la sensación de que en la gran mayoría de las causas fuertes que conocemos de las federales pero también las penales no hay un ejercicio justo de justicia ¿no? a veces queda esa sensación de sin sabor de que o no se conocen culpables o nunca se termina sabiendo bien que fue lo que pasó o los responsables ¿qué debiera tener por ejemplo un buen consejo de la magistratura si nos valiésemos de ese ente para controlar la justicia para que funcione como bueno un organismo que ya está constituido para controlar el ejercicio de la justicia ¿cómo se podría perfeccionar ese el consejo a la magistratura? Bueno hay hay varias maneras digamos para empezar que cumplan con su función digamos la serie importante para continuar que lo hagan de manera eficiente o sea tienen las estructuras y las facultades y la legislación que avala las posibilidades que tienen de controlar a los jueces de sostener no te digo que juicios políticos contra los jueces pero sí ciertos estamentos intermedios de control en respecto a los tiempos para emitir una sentencia con respecto a a un seguimiento de las conductas de un juez a través de sus sentencias también eso marca mucho las tendencias que vamos viendo el cuidado que deben tener los jueces también a la hora de distribuir información o permitir que los medios de comunicación difundan cosas que no forman parte de las causas me parece que el consejo de la magistratura debiera tener un órgano que específicamente controle o tenga una vinculación entre la información oficial que dan los jueces los fiscales sobre lo publicable de determinadas causas y también contrastar con lo que dice cualquier periodista cualquier medio de comunicación que parecen verdades absolutas y se transforman en jueces reales bien sabe usted porque además usted integra la comisión de libertad de expresión que ese es un tema harto sensible o sea que exista un organismo por parte del estado que revise lo que dicen según lo que está diciendo usted lo que sale publicado en algunos medios de comunicación yo no sé si eso sería posible yo lo planteo lo planteo respecto puntualmente a las causas judiciales o sea a ver bueno pero con que haya un canal donde las causas judiciales debemos garantizar ahora también hay una digamos hay un derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a ser expuestos o no de acuerdo a la manipulación que se hace de información que debe ser reservada y que sin embargo no es reservada porque los propios fiscales la filtran a la prensa o de partes de expedientes que son reservados ¿por qué? porque todavía no hay una definición ni una sentencia ni una prueba acreditada de lo que se dice y sin embargo se usa la información de los expedientes filtrada por propios agentes de la justicia cuando todavía el proceso no está terminado entonces yo digo que los periodistas puedan decir si una persona es culpable o no lo es pues lo digan cuando hay una sentencia pero no que los periodistas puedan decir que una persona es culpable o no lo es cuando ni siquiera el proceso judicial ha avanzado en la etapa inicial o en la etapa investigativa eso es pero para eso también existen mecanismos legales si un periodista o una periodista hace a ver no existe la figura de mala praxis contra el periodista pero si existe cualquier tipo de requerimiento legal si un periodista o una periodista dice algo o involucra algo en una situación incorrecta o indebida lo cita la justicia no pero ¿en qué caso? a ver ¿conocés vos algún caso? ni siquiera en los casos de los periodistas que participaron de la causa en la cual se filtraron las escuchas del fiscal Stornelli y que se utilizó la AFI para los periodistas somos citados todo el tiempo a la justicia si decimos cosas que alguien en ese caso además hubo un periodista procesado sí en la causa de los cuadernos también un periodista procesado hasta acá y nada más a ver no es solamente el caso lo menciono porque usted justamente citó esa causa diputada ¿cómo? lo menciono porque usted citó la misma esa causa entonces le recuerdo que en esa causa hubo un periodista procesado hubo un periodista procesado ¿y vos crees que es el único periodista que participó de ese montaje? no lo que yo creo es que los periodistas el trabajo del periodismo es conseguir información chequearla y publicarla eso es lo que creo y que no puede estar condicionado y que tampoco puede ser un ejercicio condicionado ni siquiera debiera hacerlo por la empresa a la que pertenece condicionada estamos de acuerdo no, no, no a ver no confundamos las cosas no confundamos las cosas porque también hay una cuestión de valores y de principios y de derechos así como tienen derecho los periodistas a investigar también tiene derecho el consumidor la audiencia a que esa información o esa investigación tenga cierto grado de veracidad y que pueda ser comprobada o comprobable bueno, por eso esa es la deóntica de la buena práctica profesional la deóntica profesional supone que como la profesión no está regulada existe una deóntica una buena práctica profesional esa buena práctica profesional supone que cada uno se hace responsable de hacer su trabajo este chequeando la información y revisando que aquello que va a publicar sea veraz después si hay alguien lo dijiste claramente si lo dijiste claramente si, yo sé que lo dijiste claramente supone eso y hay una deóntica pero no existe a ver pero no existe en la realidad hemos visto como periodistas se erigen en jueces no digo el caso de ustedes no digo que sean todos los periodistas pero por favor hay una realidad de una complicidad de ciertos periodistas y de ciertos medios de comunicación con ciertos sectores de la justicia para montar causas o para establecer agenda pública a través de sus programas con sus opiniones de manera sistemática haciendo un daño terriblemente grave a la moral de cualquier persona no estoy hablando de Cristina únicamente de las personalidades de cualquier persona que sea expuesta a través de los medios de comunicación porque después que exponen eso quizás termina una causa judicial quizás se declara inocente esa persona y nunca tenés la misma utilización del medio para mostrar eso cuando es contradictorio con lo que el medio ha venido planteando hagamos hay estudios hay investigaciones hay análisis hecho con el diario La Nación con el diario Clarín con tapas de publicaciones con medios de comunicación que sistemáticamente implican digamos la culpabilidad de personas cuando ni siquiera los procesos son iniciados entonces así como en la Argentina hay un principio legal que dice que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario pues ese principio legal está adquirido debe estar adquirido por todo el sistema institucional y por todos los actores de la democracia y sin duda el poder de los medios de comunicación también tiene que adquirir eso ahora ¿por qué debemos estar en manos de la ética o de la deóntica o del uso y costumbre del periodismo en general donde vos podés tener periodistas intachables transparentes veraces que corroboran su información y que manejan su rol con absoluta responsabilidad y después tenés tipos que realmente son impresentables como Majul como Lanata como no sé cuántos más o producciones periodísticas que sistemáticamente se dedican a promocionar este tipo de actitudes y después no se comprueba absolutamente ninguna y lo que pasa que para que eso no sucede digamos es bien profunda la discusión y es sumamente interesante porque en algunos puntos también creo que acá los tres somos periodistas que nos hemos formado en la profesión trabajamos con independencia y la verdad que no nos gusta sentirnos presionados a la hora de ejercer nuestro trabajo también sabemos que hay algunas personas que son colegas nuestros que trabajan bajo la forma que usted está diciendo yo no los voy a mencionar si usted quiere hacerlo está en todo su derecho de hacerlo porque usted se hace responsable de mencionarlos y aparte tiene una opinión absolutamente respetable pero sí sabemos que hay gente que trabaja también de una manera corporativista respondiendo a los intereses de empresa y no a los intereses de la prensa lo sabemos pero bueno por ahora nuestra profesión es un oficio no está colegiado y bueno y no hay una matrícula que respalde el buen ejercicio de la profesión está montado en lo que hablábamos y comentábamos recién que son los usos y costumbres la de óntica la ética la profesional la personal es profundo lo sabemos lo que sí sabemos es que la base del ejercicio periodístico es la libertad yo nunca dije lo contrario no, no yo no es un estamos y tampoco me refería a ustedes ¿no? no, pero eso está claro diputada pero ¿por qué todas las profesiones están colegiadas y tienen un propio código de ética y su propia su propia forma digamos institucional de organizarse como profesión y el periodismo no no, bueno no sé ¿por qué no hay una ley que reglamente hay sus discusiones pero es discutible yo nunca hablo de reglamentar la libertad de expresión no, igualmente la responsabilidad a la hora de expresarse y que esas expresiones implican consecuencias y afectan no solamente la tranquilidad es que obvio que hay consecuencias y por eso digamos obviamente que hay consecuencias yo misma por ejemplo no, bueno pero si uno dice algo que digamos hiere los derechos personalísimos de otra persona he citado a la justicia si uno daña el buen nombre el honor si uno lesiona los derechos de otra persona he citado a la justicia tiene que dar explicaciones o cuanto menos tiene que replicar eso que ha dicho bueno ese tipo de causas ese tipo de causas por ejemplo son las que nunca caminan ¿por qué? porque siempre se teoriza digamos por supuesto que sí la libertad de expresión por eso creo que hay que buscar otra manera de reglamentarlo a ver si un abogado si un médico comete mala praxis es juzgado es penado y muchas veces hasta van presos si un abogado ejerce mala praxis también pasa lo mismo si un ingeniero civil ejerce mala praxis porque hizo mal los cálculos y de repente se cayó una obra si un arquitecto cualquier profesión está reglamentada y tiene su propio código de ética no librado a la ética personal de cada uno sino al ejercicio de la profesión entonces ¿por qué? mi pregunta es si todas las profesiones tienen su propia reglamentación con respecto a la mala praxis o con respecto a la responsabilidad de ejercer esa profesión ¿por qué el periodismo no? porque además esa profesión mal ejercida causa perjuicios terribles igualmente tiene que ver en definitiva y es una discusión como decía Meli mucho más abarcativa ¿no? porque hay intereses de empresas hay distintas dentro de la profesión periodística hay distintas características hay medios públicos hay medios privados hay medios también de gestión comunitaria y tienen también definiciones diferentes a la hora de desarrollar el trabajo pero más allá de eso resulta interesante que aquí en la Cámara de Diputados se pueda profundizar ese debate de hecho uno de los organismos que controla el Congreso de la Nación que es la Defensoría del Público permanentemente hace audiencias públicas para ahora está convocando a una para como para debatir cómo se ha cubierto la información respecto a la pandemia por ejemplo que pone en tensión y en discusión esta forma de trabajo del periodismo que es muy desigual también hay que decirlo porque hay empresas que tienen un peso específico y que tienen otros intereses que se expresan también dentro del periodismo como bien usted decía pero bueno seguramente tendrán mucho trabajo este año para poder dar cuenta de este ejercicio de nuestro trabajo también dentro de la Comisión de Libertad de Expresión que ha habido aquí de hecho en contextos de pandemia incluso algunas reuniones para explicar y dar la voz a muchos trabajadores que han sido presionados por sus propias empresas para hacer determinadas notas o que han sido despedidos me parece que ahí hay roles institucionales más allá de que el debate sea interesante lo último que le quería preguntar sacándolo un poco de este tema tenía que ver con el mensaje del presidente en relación a los pueblos originarios porque en Jujuy hay una demanda muy importante de la recuperación la posesión de las tierras de los pueblos originarios hizo referencia el presidente a eso y nos parece interesante que usted nos pueda comentar un poco cuál es la situación que se vive en Jujuy con el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos bueno es una tarea que lleva años en algunos momentos la hemos podido desarrollar con mayor intensidad y conseguir avances y soluciones concretas y en otros casos lamentablemente no mira mañana justamente tenemos una reunión con un grupo de legisladoras con la la persona que está a cargo del INAI para evaluar este tema de tierra y cuál es el planeamiento que tienen dispuesto para el presente año de toda la gestión del INAI pero específicamente el interés de un grupo de diputadas nacionales de todo es justamente escuchar digamos y también ser escuchadas para trasladar la demanda de nuestras provincias sobre esta sobre esta situación ahora mira vos me preguntás en Jujuy en Jujuy hoy hay varias comunidades de cómo se vinculan los factores de poder hay varias comunidades que están siendo apretadas extorsionadas y hasta amenazadas para desalojar tierras que son propias de pueblos originarios con la complicidad de la justicia y con la complicidad de un medio de comunicación masivo en Jujuy que es el único canal de aire que hay cuyos digamos cuyos intereses están en desalojar esta gente o te doy otro caso en la Quiaca el gobernador para instalar la zona franca una zona franca que en cualquier lugar no ocuparía más de 20 hectáreas expropió compulsivamente más de mil hectáreas pertenecientes a las comunidades originarias y cuando las comunidades originarias quisieron ir a la justicia le rechazaron todas las presentaciones y aquellas que fueron aceptadas y están cajonadas hace más de tres años entonces veamos como el poder de digamos de la de la combinación de factores de poder en función de un objetivo puede afectar tanto a la comunidad y por eso digo no es restrictivo un tema político no es restrictivo un tema sino que hay que buscar un equilibrio para que nuestra democracia sea más sana y para que el derecho de uno termine donde empieza el derecho de los demás y en ese caso el tema de las comunidades originarias bastante desplazadas han sido y justamente están vinculados enormes factores de poder de una punta a la otra del país o es por el manejo del suelo o es por la pertenencia de los recursos naturales por sacarle sus lugares originarios e instalar plantaciones o desmontar o la cantidad de casos que se dan y todos están cortados con la misma tijera es avasallar a las comunidades originarias aplastarlas apretarlas donde a pesar de que tengan derechos constitucionales y legislativos no hay quien ejerza digamos el cuidado y la protección de esos derechos ¿por qué? porque el poder judicial está detrás de los desalojos ¿para qué? para que esas tierras sean vendidas o entregadas y en la mayor parte para empresas transnacionales o para empresas nacionales que lo único que hacen es buscar la explotación de los recursos naturales de las aguas de los bosques nativos del desierto en este caso en Cucuy de las tierras con el litio entonces todo está vinculado a factores de poder económicos internacionales en complicidad con la justicia Diputada Moisés gracias por este contacto con nosotros le agradecemos mucho todo el debate que hemos tenido fue muy interesante y seguramente la convoquemos en algún otro momento y cuando usted quiere puede venirse también al piso de TV si anda por Buenos Aires gracias muchas gracias a ustedes hasta luego que ande muy bien bueno hacemos una pausa cortita y en un ratito ya tenemos sentado aquí en el piso al diputado Jorge Rizzotti con nosotros Información Análisis Diálogo Consenso Innovación Economía Ambiente Tecnología Federalismo Pluralidad Oficialismo Oposición Todo lo que sucede en el Congreso Te lo contamos nosotros Porque somos tu voz en el Congreso TTV El periodismo en el Congreso Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados ya sea creado por un legislador enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud Un diputado puede formar parte de varias comisiones Cada comisión se compone de un presidente un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años Para que la comisión funcione debe tener quórum es decir un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques Para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión Al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones de la ¡Gracias por ver el video! En la Cámara de Diputados, todo proyecto presentado por Ciudadanos debe estar firmado por un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral y debe representar al menos a 6 distritos electorales. Todo proyecto de ley que obtiene un dictamen favorable en las comisiones está listo para ser debatido en el recinto, para su aprobación o rechazo. Cada una de las cámaras le otorga media sanción a un proyecto cuando las mayorías votan a favor. Si la Cámara Revisora modifica el proyecto, éste debe volver a ser discutido en la Cámara de Origen que puede aceptar las modificaciones o insistir en el proyecto original. Si los legisladores rechazan un proyecto, éste no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Todo proyecto sancionado por el Poder Legislativo se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación. Un proyecto de ley que ha conseguido el voto de las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado se considera sancionado, pero todavía no es una ley nacional. El Poder Legislativo debe enviar el proyecto al Poder Ejecutivo. El presidente tiene 10 días hábiles para promulgar la ley o vetarla de forma total o parcial. Si la ley obtiene un veto parcial, la parte no vetada del proyecto puede promulgarse. Los legisladores pueden insistir en su sanción y reunirse para volver a tratarlo. Si las dos cámaras cuentan con dos tercios de los votos para apoyarla, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo. Todo lo que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo del Congreso. Seguimos en DTV Segunda Edición. Ya estamos con el diputado Rizzotti, con nosotros para hablar de todos los temas. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué tal? Bueno, gracias por haber venido. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué le pareció la apertura de la Asamblea Legislativa? Gusto a poco, digamos. Tiempo en el que, horas que tiene el presidente para poder hablar con el pueblo argentino. Era su oportunidad, digamos, la que esperábamos todos también, de que nos diga, que haga un análisis sobre, obviamente, qué es la responsabilidad de este primer año de gestión que tuvo y, bueno, y cuál es la Argentina que viene en virtud a las expectativas, a las esperanzas y en la situación en la que está el pueblo argentino. Bueno, ustedes saben, yo vengo del interior, del interior profundo de Cujuy, y en una provincia en la que, la verdad, que no es fácil, digamos, allá del esfuerzo y la calidad de gestión de nuestro gobernador. Somos una provincia que el 90% del presupuesto de la provincia depende de ingresos de la nación, digamos, para nosotros los fondos de coparticipación, la inversión del Estado. ¿El 90%? Aproximadamente. A ver, cuando vos... Por eso me voy del tema, pero cuando uno siente hablar de la cava, digamos, o vemos acá en Buenos Aires, cuando nos tocaba venir a gestionar, o hoy como diputado nacional, en la situación en la que viven los vecinos, digamos, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en un gobierno que tiene un presupuesto que el aporte de la nación representa el 20, 23%, claro, se nota la diferencia en una provincia en donde lo que aporta la nación representa el 90% de los ingresos de la provincia. Entonces, en esa provincia en la que yo vivo, a la que represento en la Cámara de Diputados, obviamente el mensaje del presidente es una cosa esperada y genera expectativas. Bueno, ha sido un mensaje pobre. Muy poco lo que dijo de la gestión de este año de pandemia, en donde ha sido un año duro, que obviamente le atribuye el gobierno a lo que ha sido la herencia recibida, de la cual no vengo a defender la gestión anterior, entiendo que se cometieron errores, pero bueno, en un desafío que llevaron adelante o que quisieron hacerse cargo, que es la transformación del país, muy poco se hizo, bueno, muy poco se dijo de lo que se hizo. Los resultados están a la vista, un año que ha sido muy malo para el pueblo argentino, para todos realmente, y en donde, frente a las expectativas de lo que esperábamos que diga, de lo que viene, también ha sido muy pobre. Un mensaje, creo que lo peor para mí del mensaje es la subordinación al kinerismo, creo que no necesitaba el presidente tener las reflexiones y las cosas que dijo frente a una cuestión de obediencia, si querés, frente a la vicepresidenta, a la Cámpora, a Néstor Kirchner, y además un discurso agresivo, de alguna manera, y que como te digo, lejos de hacerse cargo en la responsabilidad de las cosas que no se hicieron, o que se hicieron mal, terminó en un discurso denunciando o tratando de poner mayores responsabilidades, digamos, en los otros que en los propios, así que para mí, en resumen, digamos, esperaba otra cosa, la verdad esperaba otra cosa. Y soy un diputado de la oposición en el que me toca ser oficialista en mi provincia y en la que creo que la única manera de poder llevar solución a los grandes problemas que tenemos los argentinos es la posibilidad de gobernar en forma conjunta gobierno nacional, gobierno provincial, los gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales, digamos, terminar con la guileta, que, bueno, este discurso no aportó nada. Eso le iba a preguntar, diputado, los diputados de Jujuy, por más que integran los que integran el interbloque de Junto por el Cambio, en alguna oportunidad se han diferenciado de su bloque y han votado iniciativas que propuso el gobierno nacional o la bancada oficialista del Frente de Todos. Totalmente, digamos, lo hago en representación de mi provincia, de un proyecto político en el que formo parte hace 35 años y en el que he acompañado proyectos del gobierno nacional por la responsabilidad que tenemos como gobierno, pero además porque ideológicamente entendía que tenía que ser así. Yo estoy convencido que hubiéramos podido mejorarlo al impuesto a la riqueza, pero que era necesario y lo he votado en contra de mi bancada. Porque ideológicamente entiendo que es necesario, porque vivo en una provincia que, como te digo, es muy duro en el interior y en donde alguien tiene que hacer los esfuerzos para que pongamos equilibrio en este país, digamos, en donde tengamos las mismas oportunidades. Pedimos eso, digamos, lo que pedimos, lo que pido para un jujeño, para un joven, para un niño en Jujuy es que tenga la misma posibilidad, las mismas oportunidades que lo que tiene un niño o un joven estudiante en Buenos Aires o en los grandes centros urbanos. Y de la misma manera he trabajado siempre y, bueno, por ahí escuchaba hace rato la entrevista a una diputada por Jujuy, que la verdad que mostró claro desconocimiento de lo que es la relación, digamos, del gobierno de Jujuy y de la pelea que llevamos adelante en el tema de la defensa de los derechos de los aborígenes. Y lo hice, ¿no?, porque soy oficialista hoy en la provincia, lo hice siendo de la oposición, acompañando a gobiernos peronistas, presentando proyectos de ley, habiendo sido diputado provincial en el reconocimiento de los derechos de nuestro pueblo originario, a quienes hemos podido avanzar en la entrega de títulos individuales de propiedad sobre tierras que tienen demandas ancestrales. Pero hay un atraso con eso todavía, ¿no?, porque desde el 94, cuando se incorpora nuevamente de una manera en la reforma constitucional más vehemente la necesidad de reconocimiento de los pueblos originarios, los convenios, los tratados internacionales, hay una demora de la política en relación al reconocimiento de los pueblos originarios, ¿no? Ahí no solo de la posesión de la tierra, sino hay mucho prejuicio, hay poca construcción para desmontar esa mirada infantilizante, estigmatizante de los pueblos originarios. A ver, yo creo que hay una demora que va mucho más allá de la década del 90, ¿no? Es como los derechos de género, digamos, ¿entendés? El derecho de la mujer, bueno, reclamos históricos en los que se avanzó, digamos. Me parece que la crítica sirve en la medida que nos permita avanzar hacia las soluciones que nos están pidiendo. A ver, el malón de la paz de mitad del siglo pasado, digamos, de 1926, es consecuencia de una promesa de Perón de que le iba a reconocer la propiedad de los títulos, digamos, de la propiedad de la tierra a quienes residían en la puna ancestralmente. Bueno, frente al incumplimiento en el gobierno de Perón, se vienen caminando, digamos, aborígenes jujeños, el famoso malón de la paz y libros escritos. O sea, desde ahí vienen los reclamos. Sí. Bueno, ¿qué se hizo frente a eso? Bueno, hemos trabajado en la legislatura provincial, hemos trabajado exigiéndole en ese momento a los gobiernos peronistas que también, digamos, hubieron funcionarios y dirigentes políticos que acompañaron porque no todos estaban en desacuerdo, había muchos que acompañaban. Hemos logrado sancionar leyes y durante esta gestión de gobierno del gobernador Morales hemos podido empezar a entregar los títulos. He sido ministro de infraestructura, el área de ordenamiento territorial dependía de mi cartera y he entregado yo personalmente con el gobernador, fue en mediados del año 2017, los primeros certificados, los decretos de título de propiedad. Y bueno, de ahí venimos trabajando, pero además se ha avanzado en el tema de la participación en la extracción de la riqueza de tierras que vienen con permisos de explotación de gestiones anteriores y que están dentro del marco legal, pero que necesitamos darle una contención a nuestro pueblo originario. Nuestro pueblo originario son dueños, digamos, como ciudadanos jujeños de lo que es el parque solar más grande de Sudamérica, que es la planta fotogotáica de Cauchari, pero además tienen una regalía extra por ser pueblo originario. O sea, eso es un reconocimiento. Tenemos deuda, los argentinos tenemos deuda con los pueblos originarios, pero estamos trabajando en ese sentido, entonces lo que me parece, digamos, y lo que esperaba del gobierno nacional era eso, porque hoy, frente a la agenda que plantea el presidente en su discurso, obviamente creo que la compartimos. Los recursos naturales, digamos, el tema de la energía limpia, en Jujuy tenemos, como te decía, El presidente habló del litio, que entiendo que para Jujuy es muy importante, ¿no? La diputada que habló anteriormente, digamos, ha presentado un proyecto de ley para que los recursos naturales creara una comisión nacional y un organismo nacional para que lo administra, lo cual me opongo, los recursos naturales constitucionalmente son de la provincia y somos nosotros. Esta es una gran oportunidad para los jujeños, el tema de los recursos, como propietarios de los recursos naturales. Tenemos la, digamos, la radiación solar más grande del planeta, en Cauchari. Bueno, tenemos la planta solar a través de la cual estamos hoy inyectándole 300 megas al interconectado nacional. Es un recurso de los jujeños, en una obra que, diseñada por el gobierno de la provincia, financiada con el compromiso en la devolución del gobierno de la provincia, pero que además es propiedad. No es una empresa privada que tiene una concesión. La planta Cauchari es del gobierno, es de los jujeños. Y hoy con la venta de la energía, que además ha sido producto de una licitación en la que el gobierno de Jujuy se presentó en una licitación nacional y la ganamos a 62 dólares el mega. Con las ganancias que nos va a producir, estamos llevando adelante la construcción de 280 escuelas. Para aquellos que hablan de, digamos, de un proyecto progresista. Más progresista que eso. Estamos apostando en nuestra provincia a que podamos realmente ponernos en igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros niños con el resto del país. Bueno, y esperamos que el gobierno nos acompañe. Hoy nos están acompañando, pero en este mensaje del presidente a lo que hacía referencia, digamos, con el tema del litio, claro que queremos que dejemos de vender el carbonato de litio y empecemos a vender, si podíamos algún día, baterías, celdas de litio. Bueno, para eso tenemos que invertir, pero para eso tiene que ver una decisión en la inversión fundamentalmente del Estado Nacional. ¿Hay capacidad en Jujuy para dar ese salto? Sí, sí, sí. Tenemos, bueno, lo que es el parque industrial, lo que estamos en las dos zonas francas. Hemos logrado ponernos en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones, como lo tiene Santa Cruz, con el tema de la zona franca. Así que estamos trabajando en ese sentido. Se iniciaron las obras en la zona franca de Perico y estamos iniciándolas también en la zona franca de La Quiaca. No podemos solos. Necesitamos del acompañamiento y por eso, digamos, en esto que hacía referencia recién, no se trata de ser oposición y oponerme a todos. No estoy de acuerdo con eso. Tampoco se trata de ser cómplices de algunas cosas que están pasando. Respecto a la modificación del impuesto a las ganancias, queríamos consultar su opinión. ¿Qué le parece la serie de reuniones que hubo con los referentes sindicales? Yo creo que la modificación del piso del impuesto a las ganancias es algo necesario. A ver, yo comparto que no podemos pagar impuesto a las ganancias por el salario. No es una ganancia. Salario, digamos. O sea, si no habría que deducir los costos, hay que, digamos, no es una ganancia. O sea, me parece que hay que dar una discusión de fondo en lo que tiene que ver una reforma impositiva integral. Pero yendo al caso puntual del impuesto a las ganancias, tampoco está el beneficio. Desde ya que es un beneficio que hoy no lo tienen, pero lo voy a acompañar sí o sí. Ahora, me gustaría que vaya mucho más allá, porque, digamos, va a haber... En esta modificación se van a producir injusticias en donde la escala salarial va a dejar de tener uno de los objetivos que tiene la escala salarial. O sea, vos sos un agente que tiene una categoría mayor que un subalterno, que tiene mayor responsabilidad, por algo la tenés que tener una diferencia que está en el salario. Bueno, va a haber en el caso en donde la diferencia salarial, el que está en una situación, en una escala menor, gane más que el jefe. ¿Por qué? Y porque está mal planteado. Porque todo... Bueno, le pongamos el piso. No, yo, digamos, debería haber... Tiene que haber una escala en la que el mínimo no imponible permite una graduabilidad de dejarlo al impuesto para que sigan pagando por el salario, pero que sea justo. Hoy, esta propuesta beneficia a muchos trabajadores. Claro que la beneficia. La voy a acompañar por eso, porque creo que beneficia. Pero me parece que hay que dar un debate y hay que hacer una propuesta que la supere. El mismo planteo hice con el tema del impuesto a la grande fortuna. Me parece que podríamos haber avanzado en un tema de un pago a cuentas, que se tome para descontar en los próximos 10 años, porque así como ha sido sancionado, creo que muchos no van a pagar, lo van a cuestionar, van a ir a la justicia. Me parece que con la justicia que tenemos también es probable que muchos tengan el beneficio del no pago. Pero, diputado, y esas resistencias que tienen algunos sectores, sobre todo los de la economía más concentrada, los que tienen más recursos, si se niegan a pagar algunos impuestos, son los que a veces obstaculizan la posibilidad de discutir o de implementar reformas en un sistema tributario. ¿Hay condiciones en Argentina, por la experiencia de los últimos años, donde se ha intentado, donde, bueno, de hecho, el aporte solidario de las grandes fortunas llevó 8 meses antes de ser presentado por las tensiones, no solo en el interior de la política, sino el cotejo con otros sectores. Mucho lobby. Hay mucho lobby, pero sí es difícil. Bueno, y es el desafío. Digamos, es el desafío desde la pertenencia a nuestros espacios políticos internos y para poder encontrar entre los otros espacios políticos también un punto de coincidencia en el que podamos avanzar en esos temas. A ver, cuando, digamos, con la vemencia que plantearon algunos en el impuesto a la grande fortuna. Y a Cristóbal López le levantaban la quiebra y le perdonaban la vida después de todo lo que hizo. Era lo mismo, ¿no? Es colaboratoria, dice usted. Claro. Entonces, es el tema, digamos. Cuando vos ves la defensa acérrima, injustificada sobre algunos temas y donde te levantan banderas, digamos, del populismo y cuando vos decís, sí, y la ley que votó la sección anterior. Pero la moratoria en sí misma no beneficia a otros sectores más allá de Cristóbal López que se puede adherir o no. Digo, para entender que las leyes no se hacen por una persona. Bueno, pero en ese caso tiene nombre y apellido. Ajá. Está claro. Situación de quiebra, de no cumplimiento, de estafa al Estado y terminaban perdonando la vida. Faltaba poner nombre y apellido, nombre de documento. Bueno, ¿me entiendes? Entonces, frente a eso, digamos, esta es la cuestión de que tenemos que superar, digamos. Eso es superar la grieta. Eso es, digamos, con el tema que seguramente también ha sido planteado en el discurso el tema de la justicia. ¿Cuál es el tema de la justicia? La impunidad para Cristina, para Milagro Sala. Eso es... Yo vengo de Jujuy. Yo la conozco a Milagro Sala, personalmente. Conozco desde siempre. Pero también se ha cuestionado algunas formas de nombramiento de jueces. No hay forma de controlar muchas veces a través de las sentencias que desarrollan, que son injustas. No toman muchas veces en cuenta contextos ni aporte de pruebas. Desestiman recursos. Hay una situación compleja en la justicia y Jujuy ha sido a veces cuestionada en ese sentido. Hay sectores que cuestionaron la justicia. Verbisque, ahí está, el vacunado. ¿Quién cuestiona? A ver, no quiero defender a la justicia ni me parece que decir, mirá, la justicia no la condena a Milagro Sala. Es brillante la justicia que la condena a Milagro Sala es un desastre. Yo creo que hay que hacer modificaciones en la justicia. Los argentinos, si realmente pensamos en un país distinto, necesitamos tener modificaciones en la justicia. Ahora, ¿cuál es la modificación en la justicia? ¿Ir por la impunidad? Porque es el planteo, ¿entendés? Pero, ¿cuál es el planteo de impunidad, diputado? ¿Dónde ve un planteo de impunidad? En lo de Milagro Sala. La UFAR, lo dijo el presidente. ¿A dónde? Yo he sido ministro de infraestructura. Dos mil viviendas que no se construyeron en la provincia de Jujuy que se cobraron. ¿Dónde está la plata? No le ha robado la plata. ¿Dónde está? Pero está hecha la denuncia sobre ese incumplimiento. pero está todo, digamos, la megacausa. Creo que también, digamos, ahí puedo tener mi particularidad en lo que ha sido la presentación a través de una causa que es enorme, la megacausa, digamos, en donde están todos estos temas. Ahora, la plata, digamos, están los certificados de finales de obras de vivienda que nunca se iniciaron. Así de claro. ¿Y la justicia ahí cómo actúa? Digo, porque las causas por las que está condenada no son esas justamente. Porque están en un proceso de investigación. Y las otras causas son causas que tampoco son... Porque siguen en proceso de investigación. Pero digo, las otras causas por las que está condenada... A ver, las causas por las que están condenadas, las causas de Pibes Villero. Están las firmaciones donde sacaban la plata en bolso del Banco Nación. La sacaron después de haber perdido la elección y la sacaron en el mes de diciembre del 2015, 10 días antes de que asuma el nuevo gobernador. Se llevaron la plata, están las firmaciones, se las llevaron a la plata. ¿Entendés? O sea, ¿dónde están? Digamos, llegaba la plata de organismos nacionales, se transfería a la provincia de Jujuy, al Instituto de la Vivienda, donde se tenían que depositar los fondos, no se depositaban, se hacían cheques de hasta 50 mil pesos para ser cobrados en Ventanilla. Perdón, diputado, parte de la discusión que hay con la justicia es que por ahí se adapta al poder de turno, ¿no? Y mi pregunta es por qué durante los gobiernos peronistas a Milagro Sala la justicia no la objetó y sí la objetó durante el gobierno radical de Gerardo Morales. Porque había una decisión política de que se la cubrió a Milagro Sala. A ver, Jujuy, no sé si tuvieron la suerte de la dicha y conocerla, es un pueblo maravilloso y es chico y nos conocemos todos. Y he sido diputado provincial y me tocó estar con diputados en ese momento de los que eran del peronismo no kirchnerista y realmente también expresaban la preocupación de que el poder que manejaba Milagro Sala sea frente a hechos delictivos menores, no sé, hurtos, robos de dirigentes de su organización. Iba ella a ver, de insultar a los jueces, meterse a la policía, bueno, la amenaza de bomba a la policía, digamos, que es otra de las condenas que tiene. El tema de la muerte de Luca Aria. Yo he sido ministro de infraestructura y en la oficina en la que yo ejercía mi función de ministro es donde le pegaron a Luca Aria. Llamaron al personal de limpieza para sacar la sangre de las paredes de las palizas que le han puesto. Lo han desfigurado. ¿Por qué? Porque era, conducía una organización social no afina a Milagro Sala que es el yerno del perro Santillán y porque el ministro de infraestructura le iba a dar planes para la construcción de vivienda cooperativa y no era masacrado en la oficina. La pregunta es ahí, justamente, las denuncias están hechas, no avanzan en las condenas en relación a eso. Hay que modificar o no hay que modificar la justicia. Claro que hay que modificar. ¿Por qué tanta resistencia en definitiva de dar la discusión si en el mismo Congreso de la Nación hay muchísimos proyectos que vienen hace muchos años, por lo menos 10, 15 años que intentan modificarlo y muchas veces cuando se aprueban son judicializados, no se pueden llevar a la delante. Pero obvio porque los intereses están contrapuestos. A ver, el tema de esto que defienden la modificación de la justicia desde las organizaciones que apoyan el tema de la libertad de Milagro Sala en su inocencia. ¿Cuál es la justicia que quieren? Seguramente no es la justicia que quiero yo. Yo no tengo problema con la justicia. Yo quiero una justicia independiente. Bueno, debatamos, yo quiero una justicia independiente. Vamos por la justicia independiente, vamos por la justicia ¿Y dónde debe darse ese debate? En el Congreso de la Nación se tiene que dar ese debate. Pero ese, digamos, cuando vemos los intereses, digamos, el tema, en la forma en que presenta el presidente la modificación en la justicia o la opinión que tiene frente a la justicia. ¿Qué es lo que quiere? Impunidad. Faltaba que lo toque a la vicepresidenta y le diga tranquila, vamos por esto. Si son las cosas que te molestan, ¿entendés? Y diputado, ¿cómo pueden ustedes acercar un proyecto que contemple la revisión sobre el trabajo de la justicia? Digo, cuando hablamos de justicia parece que solo nos refiriésemos a la justicia federal, pero también la justicia comprende en otras causas y resuelve a veces de manera que no da sensación de justicia precisamente a la ciudadanía en asuntos de género, en causas civiles, penales, defensa del consumidor, o sea, infinidad de cosas, ¿no? Por eso, digamos, o sea, a ver, no quiero hablar de mi provincia porque lo hago en el rol de oficialista, pero nosotros hemos logrado transformaciones en la provincia en la que hemos creado nuevos fueros, hemos hecho cámaras en el superior de justicia, sobre todo en el tema de justicia de género, por el tema de violencia de género, digamos, hemos avanzado, falta, seguramente que falta, pero vamos en ese sentido, digamos, estamos trabajando en la provincia y hemos avanzado, a ver, veníamos en una composición de una suprema corte de justicia en la provincia donde era totalmente identificada desde el justicialismo, hoy no es totalmente radical, están partidos, digamos, si querés, hay dirigentes o quienes son miembros que han sido identificados como radicales o como peronistas, no tengo problema con eso, no se trata, digamos, si la justicia es más radical o más peronista, digamos, me parece que tiene que ser independiente en su actuar y cuando vos vas y ves el actuar de la justicia en Jujuy, no tenés duda de que la justicia es independiente, ¿entendés? Ahora, lo que pasa es que es la búsqueda de la impunidad y eso no puede ser, digamos, es como, a ver, cada vez que alguien emite una opinión o un juicio de valor sobre algo, a veces te cae bien, a veces te cae mal, alguien tiene que bajar el martillo y el tema y la investigación y la seriedad de la que se hace. Claro, justamente el tema es lo técnico que muchas veces en esa dimensión también hay falencias porque la justicia o el poder judicial no es un poder dividido a nivel nacional y federal y local, si bien hay responsabilidades diferentes y se juzgan cosas diferentes, es un sistema bastante corporativo en definitiva, no se puede analizar o el Congreso Nacional no puede discutir cómo viene funcionando a nivel estructural, es muy difícil luego que a lo local se repliquen miradas, transformaciones, ¿no? Hay ahí también una relación que está en conjunto. Hay una gran responsabilidad del Congreso y de la Nación, no tengo dudas, digamos, hoy fundamentalmente la responsabilidad está en el Congreso. Pero no se puede discutir, digamos, también se plantea desde los sectores de la oposición que no quieren discutir las reformas que están y tampoco avanzar en otro tema, ahí hay una dificultad para el propio funcionamiento. A ver, ¿cuál sería la lógica de poder avanzar en un debate? Debería haber una mesa política, obviamente, y empezar a ver cuáles son los temas, cuáles son los temas dentro de la justicia en los que podemos... Bueno, ese es el proyecto que hace Falso, ese es en el que las fuerzas políticas y sus representantes tienen que sentarse. Bueno, no se da lugar a eso, no hay ese espacio, hay proyectos que presente el Ejecutivo, bueno, está bien, o que van por el Senado para que sea más rápido la media sanción, digamos, y después vemos a ver cómo la cerramos en diputada, a ver cómo conseguimos diputados. Obviamente, y ahí va de todo, digamos, ¿entendés? La forma de conseguirlo. Pero bueno, esa no es la reforma que nos hace falta, nos hace falta una reforma de consenso responsable desde la política. Es lo primero que tendríamos que decir, por ejemplo, a ver, vamos a ir a fondo en las investigaciones. Lázaro Bay está preso, bien preso, hay algunos que todavía tienen duda de eso. Digamos, para que vos te robé lo que se robó Lázaro Bay, hubo alguien desde el Estado que te lo permitió. ¿Quién fue? No, bueno, tampoco empecé. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Como yo te digo, o sea, milagrosal, hay 2.000 viviendas que recibió la plata, que la cobró. adendas de mayores costos sobre viviendas no iniciadas, obras de cordón cuneta de infraestructura básica en mi provincia que no se hicieron nunca, que se las cobraron y se adendaron, cobraron sobreprecio por diferencia de costo de algo que nunca se hizo. Entonces, voy a decir, che, está bien, ella se robó la plata. ¿Quién se la dio? ¿Quién fue el del Estado que firmó? ¿Va preso junto con ella? Bueno, ahí se va a cortar la investigación. ¿Y cuánto dinero está hablando cuando dice 2.000 viviendas? ¿Y cuánto está hoy el costo de la vivienda? ¿Está 5 millones de pesos por lo menos una vivienda social? De eso estamos hablando. Pero además de las obras de infraestructura, además de la violencia que se generó y de las viviendas que están terminadas y se entregaron sin terminar, digamos que están terminadas por lo que fueron a habitar, de viviendas que tienen error en la construcción que no lo van a superar nunca, de construcciones que están hechas sin vigas, sin columna o con menos hierro de la que tenían que tener porque no hubo auditoría, porque no hubo control. Todo eso pasó en Jujuy. Además de la violencia y de las cosas que vivimos. Entonces cuando yo siento que desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se levantan voces en defensa de ese modelo de gestión y obviamente que te sentís mal, ¿me entiendes? Porque, como te digo, ya tenemos desigualdades profundas, históricas, en las que tratamos de superarlas y de ponerlas en igualdad de oportunidades que no lo podemos lograr. ¿Me entiendes? Yo creo que hay que revisar el tema de la coparticipación y no... A ver, hay muchos dirigentes que forman parte de mi bloque con el tema de la copa que se le quitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se retrotrajo con el tema de la policía bonaerense. Bueno, mi provincia, digamos, cuando yo veo Jujuy en función al número de habitantes que tiene Jujuy y el número de habitantes que tiene la Cava, hagamos la proporción. Dame la proporción esa. Dame eso. A ver, dame eso. ¿Me entiendes? ¿Cuánto recibe el AISEL, el sistema de agua y saneamiento potable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Cuánto recibe de la Nación? ¿Cuánto es el aporte que hace la Nación? Bueno, la empresa de agua potable de mi provincia es gubernamental. Nosotros hemos estatizado a partir del 15 de diciembre del año, del 10 de diciembre del año 2015, la empresa en ese momento Agua de los Andes pasó a ser agua potable en la sociedad del Estado. Y estamos hoy inaugurando en estos días una planta para envasar agua de mesa que es del Estado, una empresa del Estado. No recibe un peso, obviamente. Hay aportes de Lenosa, de algunas obras que no hacen, pero a ver, una casa, cualquier vivienda humilde en San Sol paga 500 pesos, la más humilde 500, 700 pesos de agua. Bueno, la ley de copartipación es otra de las deudas de la década del 90. Pero obvio, entonces también queremos debatir eso. Y no tengo nada contra el resto de la Argentina. Tengo la responsabilidad de pelear por el derecho de los juzgenses. Gracias, diputado, por haber venido. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a repasar lo que decía ayer la diputada Rosso con nuestro compañero Eduardo Serenellini y en un ratito seguimos analizando porque Amanda y también porque Mariano tienen información muy concreta sobre la agenda parlamentaria que se viene. El presidente hizo una mención y un reclamo que creo que viene de toda la sociedad en su conjunto de la necesidad del acercamiento de uno de los poderes del Estado que en este momento la sociedad lo siente como ausente. Siente que está tocando una puerta para reclamar justicia y que desde el otro lado de la puerta no se está escuchando ese reclamo. Lo vemos, por ejemplo, con los femicidios, lo vemos con el día a día de cualquier vecino o cualquier ciudadano que tiene algún problema y que el resolver una situación que se lleva en un litigio tiene años de tardanza con un lenguaje que ya tampoco le es cercano a la ciudadanía. Creo que ha sido un momento para reflexionar entre todos y todas cómo podemos avanzar y mejorar en ese sentido. sí hay proyectos que están pendientes de ser tratados en el Congreso y otros proyectos que tal vez se puedan llegar a incorporar, pero bueno, esperemos a ver en su momento de debate qué mejor así que se puede hacer, pero creo que principalmente es tomar un reclamo de la sociedad que nos está pidiendo, así como en su momento se modificó el Código Civil y Comercial que implicó una reestructuración en la forma de trabajar del Poder Ejecutivo hacia con los ciudadanos. Ahora lo que estamos también planteando es, bueno, amiguemos lo que es esta pata del Estado que es el Poder Judicial también a la Argentina del 2020. Mariano tiene información sobre esta intención de generar una comisión bicameral para hacer un control cruzado de la justicia. Sí, es todavía un proyecto incipiente. Recordemos que esto surge Melina de una de las frases del presidente Alberto Fernández pronunciada ante la Asamblea Legislativa en la que habló de generar controles cruzados desde el Congreso hacia el Poder Judicial. Bueno, eso redundó luego en una propuesta del senador Parrilli para crear una comisión bicameral y bueno, luego surgió la información de que ese proyecto empezaría a tratarse aquí en la Cámara de Diputados y no en el Senado. Así que tenemos ahí un par de placas para explicar un poco de qué va la iniciativa. El origen del proyecto como todos sabemos es el frente de todos define los alcances de la iniciativa la discusión pasa por las atribuciones que tendría o que tendrá la comisión el proyecto empezó a tomar cuerpo luego de que Alberto Fernández exhortara al Congreso a aplicar controles cruzados al Poder Nacional eso es un poco al Poder Judicial eso es un poco por qué estamos discutiendo esta situación. Bueno, cuando se habla de los alcances de la iniciativa ahí tenemos una segunda placa ayer habló la ministra de Justicia Marcela Lozardo dijo que la comisión bicameral tiene que tener carácter permanente para analizar el funcionamiento de la justicia pero y acá vienen los peros acá me llamó la atención porque yo pensé que era que venía a revisar ahora algo y que después se desintegraba esa comisión bicameral dijo carácter permanente y dijo que no podrá juzgar ni sancionar a los magistrados algo similar a la comisión bicameral de seguimiento del ministerio público fiscal que se constituyó a partir de la ley del ministerio público fiscal cuando en los 90 se incorporó la reforma constitucional así es y además recordemos que está como ámbito del consejo de la magistratura para controlar y vamos en todos casos sancionar a los magistrados o sea que le proveería de información al consejo de la magistratura si el consejo de la magistratura quisiera nutrirse de lo que investigase esta bicameral absolutamente y otro punto es convocar audiencias públicas que esto es lo que yo preguntaba en una entrevista anterior que es una lógica que también aplica mucho al Senado la convocatoría de audiencias públicas para que queden expuestas las posiciones pero no vinculantes nunca no, lo que si podría hacer la comisión es generar proyectos de ley para modificar y modificando el funcionamiento del poder judicial y luego tenemos bueno la postura de la oposición que dice la oposición sobre esto bueno sobre todo anticipa que va a bloquear el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados específicamente Juntos por el Cambio tiene esta postura piensan los diputados de la principal coalición opositora que la sanción es imposible y hay otro elemento a tener en cuenta también los partidos provinciales o las bancadas que responden más bien a las gobernaciones que digamos que a ninguno de los dos bloques importantes de la Cámara de Diputados que están esperando la letra chica cuando va a venir ese proyecto de ley aquí en la Cámara de Diputados para empezar a discutir estos son los bloques que son los un poco los que funcionan como aliados del oficialismo llegado del caso en los tratamientos importantes bueno ahí hay una reunión pendiente entre el presidente Alberto Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa hubo después de la Asamblea Legislativa una conversación telefónica entre ambos en la que el presidente de la Nación le pidió a Massa un apoyo a la iniciativa y una activación de la iniciativa aquí en la Cámara Baja en la Cámara de Diputados y por lo que sabemos Melina, Amanda hay también una convocatoria del presidente a una reunión con Massa para el fin de semana en la Quinta de Olivos para tratar esta iniciativa y perfilando cuáles serían específicamente los alcances de esta comisión bicameral bien importante entonces toda la información allí resumida está del otro lado el diputado Leiva ya conectado para poder charlar con nosotros en DTV ¿cómo le va diputado? ¿cómo está? Muy bien ¿cómo están ustedes? Bien muchas gracias ¿qué le pareció el discurso del presidente en la inauguración de la Asamblea Legislativa? Bueno me parece que el presidente ha sido muy claro respecto a en principio rendir cuentas de lo que fue el año que hemos pasado teniendo en cuenta que el primero de marzo del año pasado tenía una agenda totalmente diferente a la que finalmente nos impuso la pandemia pero no obstante ello el gobierno nacional creo que ha estado a la altura de las circunstancias porque ha tenido que trabajar a destajos y como lo dijo el presidente construyendo dos hospitales modular reconstruyendo el sistema sanitario garantizando que ningún argentino que lo necesitara se quedara sin una cama o sin un tubo de oxígeno que se supone que esas son cuestiones que nunca debieron haber pasado pero de hecho es la realidad en la que nos hemos encontrado a eso agregarle la deuda externa que nos asfixiaba y nos sigue asfixiando pero que también implicó una renegociación muy exitosa con los bonistas todas las acciones que se desarrollaron para mantener el empleo para mantener el consumo teniendo en cuenta que todos sabíamos que el golpe a la economía iba a ser tremendo no solamente en la Argentina sino a nivel mundial entonces a partir de esos temas que fue desarrollando posteriormente también fijó las metas que tenemos para este periodo que se inicia que tienen que ver con tratar lo antes posible del impuesto a las ganancias que si no estoy equivocado se va a empezar a debatir el próximo 17 de marzo donde eso es llevar a la práctica también un compromiso que tiene que ver con las cuestiones electorales el plan de obras públicas eso del impuesto a las ganancias diputado como lo tomas de lo personal que sensación le causó que valor le da a esa modificación yo vengo de un sector yo le diría medio bajo entonces percibo con absoluta claridad las expectativas que hay por parte de los trabajadores en cuanto a que ese impuesto que en verdad nunca debía haberse cobrado y menos a personas que cobran creo que actualmente se está cobrando a los que están en los 70.000 pesos solteros y hijos claro cobrar impuesto a alguien que cobra 70.000 pesos es una cosa inadmisible con este nuevo esquema que plantea el presidente nos va a posibilitar en general las condiciones para que la plata llegue al bolsillo de la gente y que esa plata llegue al consumo y que el consumo vaya generando reactivación y vaya generando trabajo por eso también fue muy importante cuando hemos votado más allá de que es por única vez el impuesto a las grandes fortunas eso sí era importante e incluso creo que hemos sido generosos creo que nos quedamos cortos pero bueno ya una historia pasada pero esos son los que verdaderamente debieran pagar el impuesto a las ganancias por esas ganancias de manera permanente pero bueno ya se votó por única vez después el planteo del presidente respecto a la acción criminal por la deuda también es una demanda de todos los sectores menos de cambiemos que mira para otro lado claro porque ellos están acostumbrados a hacer operaciones mediáticas judiciales hacer condenar a cualquier dirigente de la oposición por la opinión pública pero también es bueno que de una vez y para siempre podamos lograr que se investigue verdaderamente cuál fue el destino de esos 45 mil millones de dólares que los tomaron unos pocos y los tenemos que pagar todos los argentinos así que he visto un presidente muy claro en los conceptos respecto a lo que hemos realizado muy claro respecto a lo que hay que realizar y muy firme a la hora de plantear las cuestiones que tienen que ver con las presiones permanentes de los grandes grupos económicos de los grandes medios de comunicación y que evidentemente el presidente está dispuesto a dar esta batalla porque en definitiva también es lo que es un inmenso sector del frente de todos expresó con su voto cuando lo consagró como presidente Diputado buenas tardes Mariano Pesapri lo saluda una precisión sobre su respuesta al tema ganancias usted habló del 17 de marzo eso es fecha de sesión estima porque bueno tenemos entendido que las comisiones empiezan a trabajar la semana que viene no 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 si seguro yo estoy hablando de la sesión del 17 de la sesión usted tiene ya en su agenda apartado el 17 de marzo hace unos minutos antes de comenzar acá con ustedes a charlar uno de mis colaboradores me dijo el 17 es la convocatoria de sesión ordinaria bien quería preguntarle cómo está diputado manda alma preguntarle con respecto al debate judicial porque justamente hablando con diputados de otro signo político de la oposición de distintos bloques plantean que lo que se busca es en estas palabras del presidente de la nación y en estos proyectos que anunció que va a enviar garantizar la impunidad ¿no? entonces que no están dispuestos a discutir en esos términos lo que se quieren garantizar impunidad son ellos pero preguntarle porque a nuestro gobierno a nuestro gobierno lo va a juzgar la gente y lo va a juzgar la justicia por lo que hizo bien o mal de cara a los próximos años lo que se busca es revisar qué es lo que hicieron con esos 45 mil millones de dólares y cuando hablamos de reforma judicial ninguna reforma protege a los que están gobernando por la sencilla razón que los mandatos van terminando y el proceso judicial siempre se pone en marcha a partir de la finalización de los diferentes mandatos ¿no es cierto? por eso es muy importante la reforma judicial que plantea el presidente de la nación para que nunca más haya por ejemplo un fiscal procesado por favor ¿a quién se le ocurre? ustedes se imaginan el aparato mediático y judicial que hubo contra dirigentes opositores durante los últimos cuatro años y tenemos un fiscal que agreguemosle también que da cáptera de moral de transparencia y que dice que se va a perseguir a la justicia cuando lo que se pretende es que este tipo de situaciones no se repita para que se garantice la justicia ellos son los los únicos que se controlan ellos mismos ellos mismos deciden que en lugar de retirarse los 75 pueden retirarse cuando quieren ellos mismos deciden que no pagan ganancias ellos mismos deciden cuando proteger o no a un fiscal o a un juez esa es la realidad por eso es importante esta reforma por eso es importante también esta comisión bicameral al ejecutivo al legislativo hay diferentes controles por parte de diferentes organismos la auditoría general de la nación el congreso los tribunales de cuentas y eventualmente la justicia cuando llega alguna cuestión al ámbito judicial pero le quería preguntar en definitiva estas expresiones que se plantean y las expresiones contrarias que analizan los diputados sobre todo Juntos por el Cambio que es la mayor oposición que hay en Cámara de Diputados si no va a obturar el debate porque si bien hay una apreciación general que todos comprenden que hay que modificar la justicia hay legisladores que no están dispuestos a dar ese debate en estos términos en este contexto en este año ¿cómo saldar de esa discusión y avanzar con una demanda que también es de la ciudadanía? Bueno ellos siempre plantean que no es el momento esto es histórico esto es así lo mismo siempre un sector de la sociedad siempre ha planteado esta cuestión que no es el momento que genera división que genera divisiones pero en definitiva lo que hacen con ese planteo es tratar de preservar el estado de las cosas como están porque en definitiva están protegiendo a quienes lo protegen a ellos esa es la realidad y eso es lo que ha pasado históricamente en nuestro país donde los sectores poderosos manejan la justicia manejan los medios de comunicación manejan las estructuras económicas y lógicamente ese poder muchas veces invisible es muy fuerte y siempre trata de descalificar todo lo que tiene que ver con los proyectos populares que trabajan en función de la demanda de la comunidad que seguramente tenemos errores que seguramente cometemos equivocaciones pero indudablemente siempre nuestra mirada está puesta en favor del país en favor de la patria y no como gobierno como el de Mauricio Macri que todos sabemos lo que hizo y las consecuencias que ha traído no para ahora sino para las futuras generaciones Diputado le consulto sobre el otro tema que hizo mención el presidente que es sobre algo que usted conoce mucho porque usted integra la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano y habló concretamente de generar oportunidades habitacionales de promover la obra pública también la obra privada que en este sentido reconoce que había mucha obra detenida y que necesitaba ser reactivada que hay una conciencia a nivel gobierno de la cantidad de personas que todavía no pueden acceder a una vivienda que le pareció esto y en este sentido cómo van a ponerse a trabajar sobre este lineamiento en la práctica muchas de estas obras ya se están ejecutando yo puedo dar testimonio en mi propia provincia o cuando eventualmente vuelvo en auto o en micro desde Capital donde se ven obras que estaban paralizadas y que están hoy siendo reactivadas en el caso de la provincia del Chaco son varias rutas que estaban paralizadas y que ahora ya comenzaron la edición viviendas que estaban paralizadas que se están terminando y a su vez la expectativa de nuevas viviendas nuevas obras como jardines de infantes como escuelas como acueductos que sin duda son una demanda permanente que tiene fundamentalmente nuestra región así que en ese aspecto tenemos muchas expectativas de que se pueda generar un impulso muy fuerte a lo que se viene haciendo ya para que la obra pública que genera trabajo genera bienestar para la gente genera soluciones sin lugar a duda va a ser uno de los condimentos importantes que tiene y va a tener la reactivación económica Diputado respecto de hay un proyecto también aquí en la Cámara de Diputados para crear y levantar 55.000 viviendas esto lo ha presentado el Ministro de Infraestructura Ferraresi con apoyo del Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa nos gustaría conocer su opinión al respecto La vivienda es trabajo la vivienda es dignificación la vivienda es generar la condición a mucha gente que hoy están alquilando o que están viviendo en el fondo de la casa fundamentalmente las parejas jóvenes que viven en una piecita en el fondo de la casa de los padres es muy importante el tema de la ejecución de obras de vivienda por todas esas cuestiones entonces yo no tengo la menor duda que en los próximos meses vamos a ver como decía la vez pasada en una presentación en un discurso que nosotros hasta el 2015 estábamos acostumbrados a ver a lo largo y a lo ancho del país los obreros con sus cascos amarillos y que yo espero que a partir de los próximos días meses yo calculo abril mayo se van a empezar a multiplicar muchos cascos amarillos a lo largo y a lo ancho de nuestra patria porque van a haber obras de vivienda van a haber obras de pavimento van a haber obras de acueducto van a haber obras de generación de energía así que todas esas cuestiones sin ninguna duda créanme que va a ser posible porque hay un gobierno sensible que está de lado de la gente y que trabaja para la gente nosotros estuvimos acostumbrados los años anteriores siempre a todas las cuestiones que tenía que ver con los grandes grupos económicos en detrimento de la grande mayoría populares diputado le agradecemos este contacto con nosotros se ve muy amable gracias a usted y como siempre a disposición gracias nosotros vamos a hacer una breve pausa en DTV segunda edición y cuando regresemos hay más de Amanda más de Mariano y más de las noticias parlamentarias ya venimos información análisis diálogo consenso innovación economía ambiente tecnología federalismo pluralidad oficialismo oposición todo lo que sucede en el congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso DTV el periodismo en el congreso en estos meses aprendimos muchas palabras nuevas ¿qué es un caso sospechoso? es la persona que tiene dos o más de los siguientes síntomas fiebre de 37 grados y medio tos dolor de garganta dificultad respiratoria dolor muscular cefalea diarrea y o gómitos o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato también quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos comedores u otros espacios donde circula el virus para más información llama al 120 cuidarte es cuidarnos argentina unida ministerio de salud argentina presidencia las sesiones las sesiones las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación modificación o desaprobación en una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley desde el primero de marzo cuando el presidente la asignadura se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la nación en el recinto el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la cámara el bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes en el tratamiento en general los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen la sesión es dirigida por el presidente de la cámara de diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento a la izquierda del presidente está el secretario administrativo a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios todo lo que sucede te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso cuando vuelvas de hacer las compras recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior y si compraste frutas y verduras seguí estos pasos para desinfectarlas sumergirlas en una mezcla de un litro de agua más un mililitro y medio o media cucharada de lavandina ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico con una concentración de 55 gramos por litro dejalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas cuando vayas a cocinar recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias seguí cuidándote Argentina Unida Argentina Presidencia La Cámara de Diputados tiene 257 miembros los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado el Código Civil el Código Penal la forma en que se rige el trabajo las jubilaciones entre tantas otras además controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios la duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica existen también los monobloques integrados por un solo diputado coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir qué cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia hablemos de los síntomas si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud para más información entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Una hora más por delante para hacerles compañía y para contarles toda la información en DTV Aman también se mete en el tema de otra de las propuestas que dejó planteado Alberto Fernández y es modificar el Consejo de la Magistratura Es un debate que tiene muchos proyectos en la Cámara de Diputados hace muchos años se fue modificando hay que situarse en tiempo y en espacio Consejo de la Magistratura se constituye en la década de los 90 en el 94 con la reforma constitucional ahí se incorpora y en el 98 recién se hace la primera ley que establece cómo va a estar representado lo que hace es principalmente coordinar cómo se eligen los jueces hace el concurso establece las pautas para que se presenten los jueces a plantear posibilidades de ocupar cargos y también las personas interesadas tienen que ser abogados obviamente muchos son secretarios de juzgados que pasan a ocupar el lugar de los jueces también se ocupa una de sus comisiones tiene que ver con la administración financiera del sistema judicial ahí hay una contradicción es parte del debate histórico podríamos decir del Consejo de la Magistratura porque una parte de los recursos la tiene la Corte Suprema de Justicia otra parte la tiene el Consejo de la Magistratura esa división de cómo se administran los fondos impacta directamente en cómo se imparte justicia si hay recursos de edilicio si hay recursos para los salarios si hay recursos para la tecnología hay una tensión permanente el Consejo de la Magistratura lo que busca en su momento fue democratizar un poco la justicia porque antes la designación de jueces estaba a cargo solamente de la Corte Suprema de Justicia es la designación y también creo que las presentaciones de renuncias exactamente es como de quienes están y quienes dejan de estar en la justicia se ocupa más que nada de organizar el proceso por el cual se van a designar los jueces también se controla como ejercen su trabajo en definitiva es un espacio colegiado hay representación de los jueces de los abogados del Ejecutivo Nacional y también de los diputados y senadores que son electos cada cuatro años y cada seis años según y los académicos también hay también un académico porque se fue modificando como te decía en el 98 empezó a regir el Consejo de la Magistratura recién en el 2006 se pudo modificar en su momento eran 20 miembros también estaba el presidente de la Corte Suprema eso se modificó cuando fue en el 2006 y se disminuyó la cantidad de miembros que es lo que tenemos hoy en día se pasó de 20 a 13 y quedó el integrante de la Corte Suprema se sacó también al presidente de la Corte Suprema porque es contradictorio exactamente en cierta forma lo tienen que controlar también hicimos una síntesis de las placas en placas de lo que propone en cierto sentido el Ejecutivo Nacional el proyecto todavía no llegó a la Cámara de Diputados porque hubo un conjunto de expertos que durante el año pasado le hicieron sugerencias al presidente de modificaciones para mejorar y agilizar la justicia este consejo en la magistratura tiene que ver con mayor designación de jueces y agilizar el proceso judicial hoy como te decía son 13 los consejeros hay 7 representantes políticos 3 diputados 3 senadores y un representante del Poder Ejecutivo Nacional hay mayoría se reparte obviamente en proporción de la cantidad de integrantes que tiene cada fuerza política en la Cámara de Diputados pero está bueno repasar los nombres ahí están está Vanessa Siley Pablo Tonelli Graciela Camaño por la Cámara de Diputados de la Nación cada uno podemos decir representa una fuerza diferente Siley es oficialista Tonelli es de Juntos por el Cambio y Graciela Camaño del Peronismo Federal y a su vez perdón a su vez ellos tres conforman comisiones diferentes claro los 13 consejeros se dividen en 4 comisiones para trabajar las comisiones tienen que ver con el financiamiento tienen que ver con el reglamento interno del Consejo de la Magistratura tiene que ver también con sanciones y designaciones de jueces así que se reparten un poco esa definición de roles por el lado del Senado están Mariano Recalde María Inés Pilati Vergara y Silvia Giacoppo los dos primeros Recalde y Pilati Vergara son oficialistas Giacoppo es también de Jujuy de Juntos por el Cambio justamente y un representante obviamente del Poder Ejecutivo los jueces tienen sus propios representantes ahí hay una forma de elección que tiene que ver específicamente con la cantidad y una proporcionalidad de jueces que son de distintas instancias también no son todos del Fuero Penal hay Fuero Económico y Fuero Civil porque los jueces tienen el Consejo de la Magistratura entiende en la designación de todos los jueces de todos los magistrados no solamente de algunos en particular hay representantes de los abogados aquí también los abogados por sus colegios de abogados tienen que elegir anualmente o cada dos años quienes integran sus autoridades y de allí se define quién va al Consejo de la Magistratura y un representante del Cuerpo Académico que hoy Diego Molea es justamente el actual presidente del Consejo de la Magistratura que oficia un poco de coordinador ¿no? porque hay intereses en el Consejo de la Magistratura representados y el que es doctor en leyes es abogado y es rector de la Universidad Nacional de Loma de Zamora es un prestigiosísimo abogado que además participó en muchas asociaciones y ya era consejero de hecho del Consejo de la Magistratura por la representación también académica y se necesitan dos tercios para poder aprobar las ternas y reabrir el jurado de enjuiciamiento esa es la definición más importante porque por un lado no solamente hacen el concurso y lo que establecen son las pautas de los concursos de hecho ayer hubo una reunión del Consejo de la Magistratura y por unanimidad se creó un registro público de magistrados que ya tengan denuncias por violencia de género porque la incorporación del Consejo de la Magistratura lo que viene a hacer es apoyar a través de otro instrumento del Poder Ejecutivo que fue un decreto el 222 de Néstor Kirchner que es la audiencia pública un poco lo que explicaba Mariano hace un rato en relación a que lo que hace el Consejo de la Magistratura es un concurso que tienen distintas pautas por un lado están un concurso técnico de cuáles son los antecedentes cuánto conoce la ley se establecen casos hipotéticos el que tenga el mejor puntaje se establece una terna hay una reunión una entrevista personal para saber un poco también qué perspectiva de la justicia tiene cada uno de los jueces y allí se han incorporado también algunos condimentos algunos ítems vinculados a la violencia de género qué apreciación tiene con respecto a algunos puntos fundamentales de la persecución en términos de violencia de género esa terna se eleva al Ejecutivo y el Ejecutivo luego la manda al Poder Legislativo al Senado de la Nación que finalmente apoya acompaña cuáles son los candidatos a la justicia y ocupar sin duda un lugar en el Poder Judicial estas son algunas de las modificaciones que se esbozan de lo que propuso esta comisión de expertos relacionados a cómo mejorar el sistema la primera es aumentar el número de miembros que ya venía en los proyectos que se intentaron aprobar en algún momento en el 2013 se fue también sobre esa línea porque requiere mayor representación lo que dicen es que como hay muchos representantes políticos del Poder Legislativo tienen otras prioridades en definitiva y hace difícil ponerse de acuerdo de hecho el año 2015 al 2019 hubo mucha dificultad para la designación de jueces está bajando este proyecto baja la cantidad de diputados y senadores que actualmente son 7 y los baja 4 sí son en verdad 4 de cada uno porque son 4 de diputados y también de Senado en definitiva también tiene que ver con la forma en que se ejerce la presidencia establece que la presidencia sea por plazo de un año y con alternancia de género esto es un reclamo histórico del Poder Judicial de las mujeres en el Poder Judicial que llegan simplemente a la primera instancia es muy difícil asumir cargos en el techo de cristal la cámara de casaciones o las cámaras intermedias y ni hablar llegará a la Corte Suprema sí claro y lo que pasa también en otros estamentos del poder y de nada qué sé yo me acuerdo el proyecto de la promoción de la ciencia y la tecnología también interpretaba lo mismo que las mujeres científicas invertían muchos años de su vida en estudiar y en formarse y después nunca llegaban a lugares de toma de decisión tiene que ver también con la forma de establecer el quórum la mitad más uno como decíamos nueve en lugar de siete porque también aumenta el número de integrantes entonces ahí se define con un número diferente la relación vinculada principalmente con la representación con dedicación exclusiva acá hay un problema justamente vinculado con los representantes del poder legislativo que también es una discusión que ya viene de arrastre de hace muchos años porque hay una cierta incompatibilidad proponen desde los otros sectores del consejo de la magistratura porque le pueden dedicar menos tiempo por su labor legislativa a la designación de jueces y fiscales ¿y cómo deberían hacer entonces que los nombre el congreso pero que no sean actualmente legisladores? que no ocupen la banca que ocupen un lugar solo en el consejo de la magistratura efectivamente tiene que ver con definir si son legisladores en funciones legisladores que han pasado ya por el congreso de la nación pero que tengan que ver con lo que se busca en definitiva es incorporar otra dimensión que no sea solamente el mundo de los abogados porque una de las grandes discusiones que tiene el consejo de la magistratura es cómo se eligen a los jueces y si solo los abogados son los que tienen que tener en ese sentido incidencia si pueden participar las organizaciones no gubernamentales si pueden participar diputados o senadores que tengan otras profesiones y aportar una mirada más social multidisciplinaria de un tema tan fundamental que es qué jueces son designados en este caso a la terna para que el presidente de la nación en definitiva mande su terna a la cámara de senadores algunas cosas importantes también las audiencias públicas para los futuros consejeros a ver que como nosotros conocemos solamente diputados y senadores cuando los votamos todas las elecciones no sabemos quiénes son los representantes de los jueces y tampoco quiénes son los representantes de los abogados y como es bastante corporativo aunque abogados y jueces son diferentes hay ahí una necesidad también de transparentar lo que buscan con este proyecto es avanzar un poco más en que la sociedad no sienta que el poder judicial está tan lejos de la resolución de los problemas porque es un tema técnico que hay una dimensión técnica que se puede evaluar pero también hay una dimensión humana de qué entendés vos por justicia en definitiva qué percepción tenés cuando algo está a pesar de estar ajustado derecho si es justo o no es justo bueno está del otro lado la diputada Roxana Reyes súper interesante el tema Amanda Roxana cómo le va gracias por recibirnos cómo está cómo estás buenas tardes bien muchas gracias qué le pareció en términos generales la apertura de las sesiones legislativas y bueno concretamente si quiere podemos empezar por este tema que es la intención de generar una reforma en la justicia bueno la verdad que el discurso de apertura de las sesiones fue contradictorio a mi entender donde se convoca primero la unidad y se borra con el codo lo que se escribe con la mano decir que es el presidente de la unidad que convoca a digamos a un cierre de esta famosa grieta y por otra parte tener un discurso con alto tenor confrontativo como se tuvo con una agenda claramente puesta en lo que tiene que ver con la justicia y en esto estoy destacando un divorcio muy importante con la realidad con lo que estamos sintiendo los argentinos con lo que pedimos los argentinos a lo largo y a lo ancho del país yo recorro mi provincia y la preocupación las urgencias de la gente pasan por la salud claramente después del año que hemos atravesado pasan como reactivar la economía con tanta necesidad de trabajo pasa por pensar en el turismo por ejemplo que ha dejado tantos puestos de trabajo que no se han recuperado pasa por la educación padres, docentes alumnos y pasa por la salud en general por la salud mental por la salud física y tener una agenda en un discurso presidencial después del año que hemos atravesado con tantos tantos desaciertos como se tuvo tanto en el manejo de la pandemia como en otros temas que tienen vinculación con la economía echar siempre las responsabilidades afuera y pensar únicamente en la justicia o hacer hincapié en una reforma de justicia que es más la agenda de la vicepresidenta que la agenda de todos los argentinos la verdad dejó la sensación de otra oportunidad perdida ¿no? Diputada Mariana Espesar lo saluda la saluda como un ejercicio de planteo dígame un aspecto positivo que haya considerado positivo el discurso del presidente y se imaginará que muy importante representa para mí por el lugar que ocupo y por el trabajo que vengo haciendo el anuncio de los 800 espacios de primera infancia de jardines que es fundamental nosotros sabemos que con lo que tiene que ver con la primera infancia y con la niñez y con el 65% de niñas niños y jóvenes por debajo de la línea de pobreza la verdad que todo este tipo de medidas que apunten a la niñez a la primera infancia fortalecer a eliminar inequidades de origen son las que obviamente son para aplaudir y que tenemos que acompañar y esperamos que así se cumplan así que es algo de lo que así como sentimos silencio en otros temas muy muy importantes que atraviesan a los argentinos y sobre los que no se habló como se tendría que haber hablado este tema de hacer una inversión en primera infancia y en niñez si es importante desde mi punto de vista Diputada como está Amanda Alma la saluda en esa misma línea preguntarle porque hay dos temas que planteó el presidente como necesarios para discutir que tienen que ver con la agenda del presente y del futuro es una nueva ley de financiamiento educativo y también una nueva ley de educación superior que desde el radicalismo vienen impulsando por lo menos la ley de educación superior el debate desde bastantes años ¿ve que hay posibilidades que esto avance? ¿le parece que es una discusión que tiene que ser más estructural? ¿o que con estas dos modificaciones en definitiva que se puedan hacer estas leyes puede mejorar y darle un salto en calidad al sistema educativo? creo que tenemos que nos tenemos que dar un debate muy profundo en cuanto a educación superior y muy estructural eso es fundamental pero claro está que estamos atravesando un momento muy atípico en cuanto a educación yo me voy a permitir hacer un poco referencia al territorio que más conozco que es Santa Cruz mientras se anuncian el retorno a clases en muchos lugares del país y entre ellos se menciona Santa Cruz lo cierto es que en Santa Cruz no volvieron las clases no es cierto y si nosotros vemos cuáles son los motivos por los cuales no se regresa a clases no es solamente un tema pedagógico o un tema de pandemia es un tema de infraestructura es un tema de falta de conectividad es un tema de falta de estrategias y de políticas públicas desarrolladas en forma estructural a lo largo del tiempo entonces creo que esto es lo mismo que se da a nivel nacional con la educación superior nos debemos un debate muy profundo para no hacer soluciones o soluciones legislativas espasmódicas que no lleguen a resolver seriamente los problemas que estamos enfrentando y atravesando que luego de la pospandemia claramente nos encontramos frente a otros problemas además que hasta ahora no tenemos también me imagino debe haber sido digamos importante un desafío para considerar la cuestión de los temas de género cuando dijo que proponía trabajarlo como un tema de Estado como una política de Estado y bueno extremar los recursos institucionales para darle fin o para revertir esta realidad tan dolorosa para todos El tema de género es algo que aún nos conmociona ver que tenemos un femicidio cada 24 horas ¿sí? Yo lo planteé cuando el presidente anunció el observatorio y que se iban a formar nuevamente comisiones para el seguimiento de los temas de violencia de género planteaba que no había que hacer tantas estructuras que ya teníamos ministerio habíamos tenido el instituto de la mujer habíamos tenido distintas estructuras para ese fin y que lo cierto es que falta trabajo territorial en todas las jurisdicciones ¿sí? Trabajo territorial tiene que ver con ir y acercarse concientizar concientizar en las escuelas concientizar en los barrios conocer los distintos tipos de violencia de género que nos afectan y que no es solamente la física es la económica la moral la sexual la simbólica la simbólica y hay tantos tipos de violencia que las mujeres no conocen y que soportan durante mucho tiempo de su vida nosotros desde mi oficina nos acercamos a los distintos barrios y vemos mucho temor en pasar la valla de tener que ir a denunciar ¿por qué? porque llegan a lugares donde no hay personal preparado para recibir la denuncia viene todo el proceso de revictimización y cada vez sienten que el Estado o quienes tendrían que estar abocados y con conocimiento no tienen perspectiva de derechos perspectiva de derechos humanos perspectiva de niñez y de género y consecuentemente es muy lentificado el proceso de denuncia y el proceso de protección después que lo vemos con la cantidad de casos donde el Estado ha fallado en la defensa de los derechos de la mujer preguntarle en relación a eso diputada porque el discurso del presidente es al Congreso de la Nación y el punto que usted está marcando tiene que ver más con lo territorial con lo provincial con lo municipal cree que este mensaje que dio el presidente puede convocar a gobernadores gobernadoras intendentes intendentas a tener una acción mucho más eficaz de acompañamiento respaldo y bueno y eso y poner el cuerpo en el territorio en definitiva como está planteando usted porque la estructura nacional en definitiva plantea alineamientos generales que luego se tienen que articular en lo territorial sí en parte es así pero convengamos que nosotros tenemos un ministerio este ministerio tiene funciones de coordinación con las autoridades provinciales como ocurre con la CNAF que coordina con las secretarías de niñez adolescencia y familia de cada una de las jurisdicciones y no se ve una línea de acción coordinada sobre este tema usted fíjense que la línea 144 con su aplicación que se baja en el teléfono que no ocupa mucho lugar que tiene una encuesta que esa encuesta le hace 10 preguntas y le permite determinar si usted se encuentra o no en una situación de violencia inmediatamente le indica porque tiene un localizador cerca de su domicilio a donde puede dirigirse en todo el país desde el mismo gobierno nacional no ha tenido la suficiente difusión y promoción y capacitación porque es una línea nacional y centralizada hacia los organismos provinciales entonces creo que no está la decisión política más allá de lo discursivo pero no veo acciones directas en el territorio todas las provincias tienen centros de acceso a la justicia llamados CAJ que originariamente fueron provistos o pensados para que tuvieran un sistema multidisciplinario abogado psicólogo asistencia social que bajaban dependen de nación del ministerio de nación de justicia de nación y bajaban al territorio a hacer este tipo de derecho a la gente en su lugar y tampoco veo que haya una presencia tan fuerte en ese sentido por eso hago este señalamiento no quisiera que quedara desde lo discursivo pero cuando sacamos por ejemplo la ley Micaela que era la capacitación en perspectiva y en materia de género y tuvimos todo un año que se pudo haber capacitado desde lo nacional hasta todos los estamentos de la administración provincial y municipal la verdad no hubo una decisión política de asado diputada en la pregunta anterior le pedí que contara algo positivo al discurso del presidente y ahora le hago la pregunta inversa usted habló de los silencios del mensaje presidencial nos puede dar un ejemplo si a mi el silencio que más me dolió uno de los silencios que más me dolió es el silencio de las vacunas del plan nacional de vacunación del plan estratégico de vacunación porque no coincido en absoluto que ha habido un error en el plan de vacunación creo que ustedes saben que en Santa Cruz teníamos un intendente que antes de que hablara Berviki ya tenía la segunda dosis ya se había puesto la segunda dosis el su chofer el padre el diputado por el pueblo otro intendente un diputado nacional de mi provincia y esto se multiplicó y se multiplicó con impunidad y eso sí dolió porque mientras se pide un aplauso al personal de salud el personal de salud que estuvo poniendo el cuerpo que estuvo horas frente al virus exponiéndose perdieron la vida muchos de ellos expusieron a su familia no se habían vacunado en mi provincia y había quienes le estaban robando el derecho a la vida porque era el derecho a la vida o la muerte de un adulto mayor o de un médico o de una enfermera de un hospital o de un centro de salud no me gusta que se lo minimice no me gusta una vicepresidenta sin barbijo no me gusta que después de todo lo que hemos sufrido los argentinos se guarde silencio de algo tan importante como esto y creo que se ha politizado muchísimo el manejo de las vacunas a lo largo y a lo ancho del territorio en mi provincia el plan de vacunación lo maneja una diputada provincial miembro del poder legislativo con un que yo no digo que no haya trabajado en el plan detectar o que haya podido servir a la comunidad pero no corresponde que habiendo un ministerio de salud un miembro del poder legislativo de contenido político claramente esté cumpliendo funciones que corresponde al personal de salud esto claramente politiza y ese silencio del presidente duele porque es un tema muy sensible y yo por eso pedí informe sobre el sistema integrado de información sanitaria hice dos denuncias penales una en el juzgado provincial de mi provincia y otra en el juzgado federal y en el juzgado federal la denuncia es precisamente por manipulación de la información que se carga en el CISA que es el sistema integrado de información sanitaria donde se ha puesto a gente a determinadas personas como personal estratégico o personal de salud cuando no lo son y eso además de adulterar una base de datos nacional dependiente del ministerio de salud claramente en base a esa base de datos alguna autoridad de salud va a tomar decisiones para nuestro país y va a tomar decisiones erradas en base de datos falsos y esto es responsabilidad de los gobernadores y del presidente y del ministro de salud y creo que no merecíamos los argentinos después de haber pasado un año de encierro con tanto dolor que no se explicitara claramente y se condenara claramente lo que ha venido pasando diputada gracias por ese contacto con nosotros le agradecemos mucho gracias a ustedes que esté bien hasta luego nos está llamando nuestra compañera Sofía Raimund desde el salón de Elia Parodi porque va a haber una actividad muy importante pero nos lo cuenta ella ¿cómo está Sofía? Hola Meli ¿cómo estás? buenas tardes para vos buenas tardes también para el piso y exactamente como bien estabas comentando el martes 9 de marzo luego del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se va a estar acá realizando una reunión bastante amplia porque se va a realizar en el salón que tengo a las espaldas como bien decía Celelia Parodi el espacio de edilicio más amplio luego del recinto por lo que se espera una amplia convocatoria con motivo entonces de tratar todo el tema de género como bien estaban comentando y declarar esta emergencia a nivel nacional por la violencia de género según estuvimos hablando con algunas autoridades aquí dentro del Congreso de la Nación se va a realizar un gran operativo de desinfección para que se pueda llevar a cabo este encuentro y además sí se van a tratar bueno en las comisiones de la Presidenta Mónica Mancha de Mujeres y demás se va a tratar el tema del presupuesto y de otorgarle algunas facultades al Poder Ejecutivo para que pueda sancionar esta emergencia lo más prontamente posible porque como bien estaban diciendo durante el año pasado se presentaron en este marco más de cuatro proyectos para que se declare la emergencia y finalmente no sucedió y con el comienzo de este año y estamos algunos días comenzando marzo ya se cuentan más de medio centenar de mujeres asesinadas en manos de sus parejas o en manos de hombres justamente por la violencia machista y esto hay que recalcarlo porque son los datos oficiales y además los datos más trágicos pero que no se contabiliza todas las mujeres mutiladas todas las mujeres abusadas y demás por tema de la misma materia y además lo que convulsionó los casos más resonantes más resalientes de este 21 fueron claramente el de Guadalupe Curual allí en Villa Lancostura que recordamos el video que fue tristemente filmado por unos turistas que estaban allí en esta zona turística como así a los ojos de todos allí en la mediana bueno cuando caía el sol la cuchilló y finalmente la terminó asesinando y también el caso de Úrsula Bahillo de Rojas de la provincia de Buenos Aires que fue asesinada también es importante decir cuáles son los femicidas no es importante que se conozcan los nombres porque fue asesinada por Matías Ezequiel Martínez el nombre del femicida de Guadalupe Curual es Vázquez y es importante que se conozcan también los nombres de estas personas que deben ser juzgadas y bueno por supuesto deben ser condenadas por lo que hicieron pero en principio para este martes 9 de marzo está convocada a las 14.30 dos y media de la tarde en el salón de Ilia Parodi diputados y diputadas esta fue una convocatoria realizada por bueno el departamento de géneros diversidades y cultura también e igualdad para que bueno sea tratado dentro de este amplio espacio de edilicio y después luego de terminar de la reunión van a continuar en el salón de conferencias aquí en pasos perdidos para poder bueno con motivo de COVID-19 y para respetar los protocolos estar un poco más distantes y tratar estos temas para que justamente sea pronta la declaración de la emergencia nacional si ahí estamos viendo entonces es importante porque sobre esas estadísticas que decís vos encima en los primeros días de este año en los primeros meses de este año esa triste dramática estadística de una mujer por día todavía se ha intensificado más ni que hablar que al mismo tiempo coincide esta estadística con que cada vez son más las mujeres que independientemente del resultado muerte han vencido el espiral de silencio que le impone su violento y han generado mayor cantidad de denuncias sin embargo esto también pone en evidencia que a pesar de esta situación eso no ha evitado que ellas terminasen asesinadas bueno y fíjate como enlaza con el testimonio de la diputada que habló recién con nosotros para qué crear nuevas estructuras si las que están en la actualidad no funcionan y algo no está funcionando entonces desde el poder judicial hay distintas instancias ahí que no están funcionando el caso de Úrsula Bailó es emblemático acudió a todas las posibilidades que tenía para salgar su propio día en comparación con otras mujeres que no están frente a esa posibilidad pero quiero decir algo sobre el caso de Guadalupe Guadalupe es el caso para que si hay alguna persona desprevenida porque tristemente son tantas las mujeres asesinadas que uno pierde en esos nombres las historias que hay detrás ahora encima tenemos su femicida también se quitó la vida y su juez renunció reconociendo que efectivamente había recibido un informe por parte de la Municipalidad de Villa Langostura que había determinado que Guadalupe estaba en riesgo y lo desestimó ese es uno de los debates que seguramente van a estar presentes el día martes en esta actividad que es una actividad oficial de la Cámara y que también busca además de plantear la discusión en torno a la violencia de género el reconocimiento de todas las trabajadoras de la Cámara de Diputados porque el 8 de marzo también es una fecha para dar cuenta de los procesos de lucha que se vienen desarrollando y es lo que hablábamos hace un rato la desigualdad el techo de cristal la imposibilidad el presidente de la Cámara cuando sumió planteó la necesidad de que las comisiones sean mixtas y que tengan presidencias de la Cámara en definitiva con paridad de género porque es algo que no pasa habitualmente de hecho tenemos en esta composición de la Cámara por primera vez una mujer en legislación laboral y también en finanzas que nunca había pasado en la historia que una mujer ocupara un cargo como ese dentro de la Cámara así que me parece que va a ser también una posibilidad de sintetizar las acciones que se vienen haciendo y poner el eje en otras acciones que faltan desarrollar porque la Cámara es profusa en cantidad de leyes que se han votado y sobre todo hace mucho tiempo la ley contra la violencia de género es del 2006 tiene muchos años igual que la ley de educación sexual integral y hay muchas resistencias del Poder Judicial del sistema también de seguridad para hacerse cargo de leyes que existen hace por lo menos 15 años en este país Sofía te agradecemos este contacto con nosotros volvemos en cualquier momento muchas gracias me quedé pensando también que sobre esas mientras despedimos a Sofía sobre esas estadísticas también una de cada cinco femicidios son realizados en principio de las estadísticas que se tiene por integrantes de la Fuerza de Seguridad pareciera mentira pero esas estadísticas que son números fríos y desagregados después se terminan confirmando casi de manera digamos muy directa digamos sí muy paradójica también con los hechos de la realidad los últimos femicidios que contamos uno es un piloto de las Fuerzas Armadas otro es un policía con carpeta psiquiátrica el caso también de Ivana Módica se acuerdan ustedes en Córdoba ella formaba parte de la Fuerza Aérea y la pareja también la policía perdón la policía de la ciudad en Villacrespo no en Villacrespo no en Villalparque que fue asesinada también por otro policía de la ciudad tiene mucho que ver eso también con el tema de la portación de armas que es un debate no saldado de la Fuerza de Seguridad hasta qué punto el efectivo tiene que portar el arma y cuándo no hay toda una corriente que dice que deberían dejar el arma en la gaveta en la comisaría o en donde reporten porque luego se generan este tipo de situaciones también hay que tener en cuenta con eso porque es una discusión importante de desarmar principalmente cuando están de civil a los policías para que tampoco cometan asesinatos de jóvenes que muchas veces ha pasado la multicausalidad de la violencia de género porque también en la formación de los policías esa mirada de infringir dolor a los otros cuerpos o detenciones arbitrarias genera que no solamente sea el arma de fuego la posibilidad de un asesinato sino también los golpes y ni que hablar de las armas blancas los cuchillos muchos policías no han matado a sus parejas por las armas de fuego o sea desarmarlos es una dimensión pero no es tampoco la solución porque si no entendemos la multicausalidad nos quedamos o la feminización de las fuerzas en la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires el 40% son mujeres y son ellas mismas muchas veces las que no pueden denunciar en asuntos internos por la complicidad esa dimensión por eso es interesante que se junten los diputados que se hagan acciones de visibilidad también por este día del 8 de marzo para poner el ojo y el eje en la dimensión compleja que es hablar de violencia de género y gestionar soluciones es eso es eso es una violencia que es distinta a las demás por eso para mí hay que despojarse ante todo sobre todo porque he escuchado en el último tiempo sobre este último dato ahora tenemos el dato periodístico de que uno cada cinco femicidios los cometen integrantes de las fuerzas de seguridad que el 17% de los últimos femicidios que se cometieron los cometieron integrantes de las fuerzas de seguridad cuando vos vas a los especialistas que pueden ser las periodistas de género a veces me parece como que se arrogan por estar más preparadas en la materia explicaciones que en realidad son hechos en desarrollo y son problemáticas sociales que atraviesan multifactores multicausas entonces se arrogan el derecho de decir por ejemplo no lo que pasa es que los policías están formados yo he escuchado esta explicación y me parece que es como muy simplista no los policías o los integrantes de las fuerzas de seguridad están preparados con mucha violencia entonces trasladan esa violencia y después la desarrojan contra las mujeres bueno pero entonces es una dimensión es una dimensión pero no podemos decir que es la única no podemos decir que si ese policía si ese femicía no fuera policía no hubiese cometido ese acto probablemente hay cuestiones sociales de crianza de cultura de manera de aprender a aprender en el sentido de incorporar maneras de tratar al otro el 20% de los casos estamos hablando de que hay otro 80% de casos están integrando una sociedad también que se comporta de determinada manera sí igual también hay que pensar que el Estado tiene una responsabilidad sobre la formación de las fuerzas de seguridad que en la gestión de Nilda Garré sin duda se incorporaron dimensiones para trabajar la violencia de género que luego se descontinuaron también la perspectiva de derechos humanos porque la violencia de género está inserta en la perspectiva de derechos humanos y cuando se busca atomizar y buscar soluciones mágicas entramos en una situación de no encontrar el camino para resolverlo y de poca reflexión sobre un tema tan complejo sobre el que nadie tiene la verdad y por eso es tan valioso que todos los diputados y los especialistas de distintas áreas puedan trabajar también hay algo que está fuera del radar de esta discusión muchas veces que es el rol de los varones qué pasa con sus congéneres que habilitan permiten no reflexión en torno a esta discusión uno de los femicidas fue atacar con un cómplice con un amigo o sea hay alguien que se pone de acuerdo para hacerle la segunda a un tipo que ya está dispuesto premeditadamente a matar a una mujer muy curioso está del otro lado la diputada Caparros la saludamos rapidito ¿cómo le va diputada? gracias por esperarnos disculpe te la interrumpo muy bien gracias la estamos por lo menos yo la estoy escuchando mal no sé si es un problema a ver ahí me escuchan mejor ahí va un poquito mejor sí 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 ahí la escuchamos un poquitito mejor sí vamos a tratar ahí está ahí ahora impecable no sé qué tocó pero ahí maravillosamente la escuchamos ahora sí ¿cómo le va? muy bien bien muy bien ¿ustedes cómo están? escuchándolas atentamente en este análisis que hacían de violencia de género y bueno que creo que es importante el aporte de todos pero de todos digo en la más amplia diversidad la legislación está bueno hay que ver qué nos está faltando para poder resolver esto creo que tiene que haber un cambio cultural tiene que incorporarse los varones como parte de esta batalla que se viene dando porque hasta ahora solo se escuchan y en forma casi permanente las voces de mujeres ¿no? y trabajar mucho en territorio creo que está haciendo mucha falta trabajar en territorio con quienes son los principales actores en esto porque bueno el cambio cultural se va a ir dando progresivamente indudablemente quizás va a llevar mucho más tiempo pero sí en aquellos que reciben la denuncia por violencia tiene que haber un trabajo y una formación y una capacitación permanente para poder afrontar y tomarlo como debe tomarse nosotros hemos visto las últimas muertes había un montón de denuncias hechas y poco alerta de quienes recibieron esas denuncias muy poca alarma en quienes fueron escuchas de esas denuncias y terminaron como terminaron con más mujeres muertas lamentablemente ¿hay algún proyecto particular que ustedes desde el sector estén presentando o trabajando porque hay como a ver hay como una lectura homogénea en este sentido hace falta un cambio cultural pero también hacen falta seguramente herramientas que sirvan de atajo ¿no? para que no no se sigan incrementando estos crímenes aberrantes seguramente con el cambio cultural se pueda ir a las causas se pueda ir a erradicar un sistema que esté instalado de violencia pero tiene que haber algo que sea un salvoconducto para las mujeres Sí si tal vez haya alguna modificación en alguna ley que hacer pero yo creo que hay mucha legislación en torno a este tema ya hoy y vemos que la ley empieza a aplicarse a partir de que se dio el hecho y no nos sirve nosotros tenemos que trabajar para prevenir el hecho y que la ley no haga falta que sea aplicada me parece que puede haber alguna reformulación porque hay algunos cuestionamientos que se van viendo sobre la marcha ¿no? ¿por qué en realidad la que tiene que estar con un botón antipánico es la mujer cuando debería estar yo creo con una pulsera para saber dónde anda el agresor y no la víctima estas cuestiones por ahí deberían empezar a revisarse de alguna manera pero lo otro yo creo yo creo que es el trabajo de las grandes áreas que hay hoy destinadas a lo que es este género diversidades desde esos lugares trabajar mucho estos temas y bajarlos a las provincias en capacitaciones a cada rincón de la Argentina hay que trabajar en prevención nosotros antes le llamábamos prevención no sé cómo se llamaría hoy pero antes era formaba parte todo de la atención primaria de la salud todo esto era parte de la atención primaria y cuando no tenemos los recursos en el interior de la Argentina bueno quizás quienes están más cerca de los grandes centros de capacitación de los grandes centros urbanos serán los que tendrán que trasladarse a cada rincón de la Argentina a poder dar las herramientas para que en una oficina donde alguien va a hacer una denuncia en una oficina donde debe darse el acompañamiento a la mujer víctima de violencia en aquellos lugares donde se le deben resolver los temas que tienen que ver con la vida cotidiana el mantener sus hijos el buscar una vivienda un lugar donde instalarse hasta que pueda ir resolviendo el tema todo esto tiene que estar funcionando y para estar funcionando a veces se necesitan conocer herramientas conocer cómo que desde los gobiernos provinciales y municipales también digamos trabajen en el mismo sentido todos juntos digamos que la grieta se corra de estos lugares esto es lo que está haciendo falta yo creo en la Argentina hoy fundamentalmente a mí me parece es esto porque si uno mira el hilo de conductor de estas mujeres de estas jóvenes que han fallecido estos días que han muerto víctimas de violencia de género y tenían denuncias hechas algunas no fueron escuchadas otras fueron escuchadas pero bueno quedó ahí creo que el gran fracaso está en esto indudable si hubiese actuado con una alerta y preventivamente estas mujeres no hubieran muerto es interesante lo que plantea sobre la cuestión de la territorialidad porque una diputada radical recién colega suya del sur de la Patagonia de Santa Cruz planteó exactamente lo mismo es decir que esta lógica va más allá de la cuestión partidaria política es que claro es que estos temas no deben ser transitados por lo partidario tiene que ser transitado por los mejores criterios que se puedan implementar para ir avanzando y deben ser políticas a largo plazo también en esto yo creo que tiene que haber de alguna manera acuerdos políticos sin que sean políticas a largo plazo porque es la única forma de irlas corrigiendo de ir viendo si sirven si no sirven ir modificándolas en el largo plazo y no en esto de que se inician después pasan a un segundo plano o son otras cuestiones en esto Argentina es muy inestable ahora estamos teniendo un gran impacto en las políticas públicas sobre lo que es género lo que son derechos lo que es diversidad bueno esto tiene que garantizarse la continuidad más allá de quién gobierne qué partido qué fuerza política si la derecha la izquierda el centro no importa porque es la única manera de garantizar políticas públicas serias diputada le quería preguntar cómo le caía o qué reflexión hacía de los comentarios que han hecho los jueces de la Corte Suprema que no tienen por qué recibir la capacitación ley Micaela que ya el poder judicial tiene sus propias estructuras tiene sus propias dinámicas y que es algo que le corresponde a los estados provinciales nacionales las municipalidades pero que el poder judicial tiene sus propios mecanismos en relación sobre todo a estos hechos que usted también plantea de la valoración del riesgo y a mí me parece una mirada muy corta muy centrada solamente en ese espacio institucional que tiene la Corte Suprema si uno mira yo podría decirte como modo de ejemplo algo práctico hace unos días en una situación de divorcio de separación que hay en una pareja por violencia de género ella tuvo que irse de una ciudad a otra hacer un traslado laboral con un bebé de un año y medio que lo amamanta un papá que no lo ve desde el día que ya escapó y se consiguió el traslado y se mudó a otra ciudad uno de los jueces resolvió que tenía que llevarle de un viernes a un domingo al padre ese niño de un año y medio que no lo conoce el niño porque no lo ha visto el papá digamos como que fue muy muy brutal la separación se desentendió por completo de ese hijo y la mamá lo amamanta entonces la mamá tuvo que viajar en la madrugada para darle la teta en la vereda a su hijo en medio de una situación planteada por un poder judicial por el poder judicial si esto no lo logra ver la corte suprema que esto sucede que es violencia sobre violencia yo me acuerdo un caso que no va más allá en el tiempo es muy cercano lo digo porque hace un tiempo yo trabajaba en un programa de televisión donde lamentablemente todos los días contábamos estos casos de boca de las propias mujeres que lograron sobrevivir de estas situaciones así que conozco bastante y me acuerdo mucho las historias y una mujer había denunciado que era sistemáticamente golpeada brutalmente por su pareja y como ella no tenía los medios para mudarse la justicia no tuvo mejor idea que decirle oiga entonces si usted no tiene los recursos para mudarse nosotros tampoco tenemos la posibilidad de alojarla en un hogar para mujeres vamos a levantar una medianera adentro de la casa le construyeron una medianera y la mujer ladrillo de por medio seguía conviviendo con su violento y este tipo de cosas que uno dice no pero esto debe pasar en donde en África no 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 esto pasa acá esto pasa esto pasa y a nadie le importa porque ese funcionario no va preso y en esta situación que te termino de cerrar porque digo que el poder judicial tiene que empezar a mirarse a sí mismo el padre de ese niño trabaja en el poder judicial entonces es uno de los miembros del poder judicial entonces claro pero bueno esta situación digamos de violencia de género toda esta cuestión que nos está pasando a los seres humanos a las personas a la Argentina atraviesa todas las instituciones no se exime nadie porque y me parece que esto de la ley Micaela ha traído digamos de alguna manera un botón disparador para poder repensar estas cuestiones dentro de cada una de las instituciones el negarse a esto el digamos despreciarla el descalificarla me parece que habla muy mal de la institución muy mal realmente habla de la institución y digamos se suma a esta crisis que yo creo que empieza a atravesar recién el poder judicial que le atravesó la política que la digamos le atravesó la sociedad hace muchos años y la justicia que se mantuvo un poco digamos lejos de todo esto como que no eran parte y creo que esta crisis también empieza a sentirse dentro de la justicia y estamos viendo estas cuestiones que la Corte Suprema salga con esta con esta postura me parece terrible la verdad que me parece terrible pero creo que si sirve porque genera de alguna manera un simbronazo institucional puede ser el inicio de algún cambio y alguna actualización de la forma de funcionar de nuestras instituciones rapidito le consulto porque ya estamos sobre el final del programa sobre la modificación del impuesto a las ganancias como lo tomó que le parece ese tema que también se va a empezar a debatir Sí, a mí me parece muy bien porque entra dentro de la estrategia política y las políticas que planteó Alberto Fernández y sus planteos políticos cuando se lanzó a la campaña allá en el 2019 y se hablaba de esto de reactivación de la economía de volcar recursos a la economía no de restricción de recursos para secar la economía creo que esta modificación del impuesto a las ganancias que no toca tierra del fuego porque nosotros no pagamos ganancias pero sí digamos nos va a impactar en la recaudación de los recursos de la provincia pero por otro lado porque nosotros coparticipamos esto nos alegra porque de alguna manera se va a volcar a la producción y al consumo si se vuelca a la producción y al consumo nosotros digamos las provincias vamos a recuperar en teoría por otro lado por lo tanto la verdad que creo que es una muy buena decisión acompañado de la reactivación de la construcción empezamos a hablar ahora otra vez de la industria automotriz con mucha fuerza de la fabricación de autos eléctricos en Argentina es decir hay como un empezar a reactivar la economía que es muy bueno después del año de pandemia que hemos tenido de encierro y de parálisis económica que nadie deseaba ni quería así que la verdad que me parece que es una muy buena decisión ojalá se trate pronto sé que se está consensuando con distintos actores sociales es muy importante que salga con mucho consenso y va a ser muy importante que el trabajador que cuente con este recurso empiece a poder volcarlo en las economías locales para empezar a reactivar todo muchas gracias diputada la despedimos gracias gracias a ustedes y bueno un abrazo como siempre muy atento breve sobre ganancias un cronograma tentativo lunes 7 empiezan las reuniones informativas el plenario de las comisiones el jueves 10 la sesión el jueves 17 ah ok buen punto entonces se lo dejamos todo servidito a Karin Cohen para que se siga ocupando ella gracias chicos hasta luego hasta mañana chau